Hola queridos inquilinos, muy buenas, buenos días, tardes o noches, según la hora donde lo estén viendo, como dijo Dross, creo que así dice Dross. Entonces estamos de regreso en una nueva emisión de su podcast favorito de las 20 personas que nos escuchan en The Home Gaming Podcast y hoy vamos a hablar de muchas cosas divertidas que hemos hecho durante el último mes, creo, tres semanas, un mes, de la que pues no hemos hecho mucho, pero por ahí la llevamos. Entonces nos acompaña en este gran día nuestro querido amigo Sergio, que se va a presentar ahora. Qué hongo, qué onda, qué onda. Sí, ya tenemos un buen rato, pero ya aquí andamos de regreso para las 20, 20, hasta 20 suena como muy positivo, yo creo que son 12 personas que nos escuchan. Aquí estamos de regreso otra vez. Después de nuestro como éxito de dos, tres capítulos, ya regresamos a nuestra realidad. Sí, ya nos bajaron los humos, ya esas 100 vistas se regresaron a 20 y tantos, así que no está bien, así es, así es el, como, como bien dicho, así es el estrellato, así como llega se va, ya ni modo. Así es. Y pues también tenemos a nuestro queridísimo amigo Miguel, que aquí está muy contento de haberse unido y que nos estaba acarreando de que se iba a haber llamado, ¿no? Pues ya, por fin se hizo la llamada, querido amigo. Ya, bueno, no va a ser a la duda, pero sí, aquí estamos de nuevo ya después de, pues sí, casi un mes de no grabar esto, pero pues ya, tenemos conchillas de las que hablar y pues aquí ya andamos. Yo creo que la siguiente vez que grabamos esto sí hay que embriagarnos, porque necesito terminar hasta la madre grabando esto como en los capítulos anteriores, era divertido. Ya la siguiente ya, ya vamos a hacer uno en vivo, ya, juntos. Ok. Y compren, que Shaq compre unos 3, 4, 5, 12, Shaq es el alcohólico, pero sí. Por ahí los agarré en oferta y mira, si le dices que es en oferta, no dice que no. Puedo confirmar eso. Exactamente. Puro promo descuentos. Como una, un buen consejo, busquen incluso cerveza en promo descuentos. Les puede llevar a lugares maravillosos. Y sí funciona. A huevo que sí funciona, échenle, échenle lo que sea en promo descuentos, es el mejor consejo que Shaq me dio. Siempre que busques algo, búscalo ahí. Sí, y pues sí. Sí. Muy bien. Y tengo una página de inicio promo descuentos. ¿Tienes qué? Que quiten a Google de página de inicio y pongan a promo descuentos. Ah, sí. Es lo primero que hago cuando prendo la compu para trabajar. Ni siquiera abro cosas de trabajo ni nada, promo descuentos primero. Obviamente, sí, es que no se puede perder nada. Y chéquenlo en la madrugada a veces, si no pueden dormir, dos, tres de la mañana, vamos a ver qué pedo. Y encuentran a veces cosas buenas que ya para cuando despierten en la mañana ya no van a estar. Así es, sí, ahí se han dado lo mejor de su puerta de comprar tu Switch a mil pesos con juego y pasas a las dos de la mañana, entonces tienen que estar atentos siempre. No manches, eso suena bien brutal, un Switch a mil baros con juego, pero sí, tiene que ser. Unos cuantos años, por eso digo. Pero sí, échenle un ojo a todas horas, ahí están, ah, estoy aburrido, ah, son las cuatro y media de la mañana, hora de checar promo descuentos, ahí échenle, ahí debe de haber cosas. Siempre hay algo para alguien, eso es seguro. Muy bien, muy bien, pues, es el consejo del día, busquen alcohol y búsquenlo en promo descuentos. Sí, mucho más barato. Bueno, entonces, pues sí, vamos a empezar a hablar de lo que hemos estado haciendo, entonces ahorita, hablando fuera del aire, pues estamos platicando, pues, pues, lo que más hemos hecho, sobre todo estos días, pues, hace como dos semanas salió el juego de Returnal de PlayStation 5, que no lo he comprado, están muy caros. Y para nuestra situación económica, pues, ahorita, ¿no? Entonces, igual después, esa cuando ya esté un poco más baratito, les traeré una reseña. Pero el juego grande que salió, pues, esta semana pasada y que, pues, todo el mundo ha estado hablando, pues, es Resident Evil 8. Y, pues, nuestro querido amigo Miguel, pues, es el súper fanático y él sí se lo compró de día uno y, pues, ya lo va a acabar hasta por segunda vez. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Y, pues, yo no lo compré porque, pues, no he jugado el 7, pero ya lo empecé. Y lo que le estaba diciendo a Miguel y a Sergio es que no sé qué estaba haciendo en mi vida, que por fin lo empecé y es un juego, pues, bastante, bastante bueno. Bueno, que, pues, pues, sí, ¿hace cuánto salió? Hace como cuatro años, ¿no? 2017. Entonces, pues, sí, ya tiene su ratito, pero apenas lo jugué, pues, ya está bastante barato en todo lugar por si se lo pueden encontrar. Y sí, jueguenlo, porque es una experiencia, pues, realmente, pues, no, no sé, nueva, sino diferente a lo que eran nosotros Resident Evil. Y sí se siente bastante fresca y ese giro que le dieron y, pues, está bastante inmersivo. Les estaba diciendo que me perdí como tres horas así jugando. Dije, ah, lo voy a empezar. Y si de repente ya nomás vi el reloj y dije, ah, caray, ya es bastante tarde. Entonces, sí, está bastante chido y, pues, el siete es como, pues, el ocho es continuación directa del siete. Entonces, sí, tienen que jugarlo el siete y el ocho, pues, para ahí seguirle a la historia. Entonces, pues, ahí la llevo en el siete. Ya salí de la casa. Dice Miguel que se pone más chido después de eso. Entonces, a ver si es cierto. Y, pues, hasta ahí voy. Hasta ahí voy. Y, pues, Miguel va a tomar la palabra porque nos va a platicar cosas del ocho, desde su experiencia toda, desde que lo esperaba, que si jugaste las demos o algo así. A ver, platícanos. ¿Qué tal está el juego y así? Pues, no jugué las demos. Quería llegar al juego sin nada. Realmente lo único que vi el juego fue el primer trailer donde lo revelaron. Y, pues, ya después de ahí decidí no ver nada de Resident Evil 8 hasta que saliera. Entonces, pues, sí, llegué como muy en ceros al juego. No tenía nada. Y, pues, antes de continuar el ocho, también, como decía, ese del siete. Pues, sí, es una continuación directa del siete. Entonces, pues, sí, lo podemos jugar también. También, digo, hubo mucha controversia con el siete de que sí se veía muy Silent Hill, que si no era un Resident Evil, pero si lo es, es todo un Resident Evil y todo tiene una explicación muy lógica a nivel de Resident Evil. Tampoco estoy en tanto, pero sí es muy buen juego. Pero, entonces, ya me lo he hecho. Yo siempre me... Ah, perdón, amigo. Que siempre me había... A lo mejor porque no lo he jugado tampoco y supongo que se va a esclarecer cuando lo juegue, pero sí. Como que por lo poco los trailers, los videos y todo que había visto, sí. Incluso me había estado pensando ese de cómo se liga esto con todo lo demás. Porque si vienes del seis y luego te pasas hasta el siete, debe de ser como el cambio más radical del planeta, pero supongo que sí deben de ligarlo de alguna forma. Sí, sí lo ligan de una forma bastante chida. Debo decir que sí fue convincente de cómo lo ligaron. Digo, y el cambio más grande fue el protagonista, ¿no? Que nos pusieron un protagonista que lo dice, sí, ya sé quién es. Entonces, este protagonista, a pesar de que como que nunca mostraron su cara y todavía no lo hacen de forma oficial, se como que se volvió muy importante, ¿no? Desde el siete. Entonces, a pesar del cambio que tuvo, porque veníamos de un Resident Evil 6 como muy de acción, muy, pues sí, ¿no? De ese rumbo que iba tomando la saga de irse más a los disparos y a eso, sí hubo un cambio muy grande. Entonces, a lo mejor eso fue lo que pegó más, además también de que había acabado de salir, bueno, salió como poquito tiempo antes la demo del PT. Entonces la gente los compraba mucho y como que eso también se daba la confusión, ¿no? De, entonces, ¿qué es esto, no? Pero al final creo que sí se supieron separar bastante de eso, a pesar de que todo parecía como muy paranormal, todo se explicó muy bien. Creo que el cambio que más causó ruido fue la cámara en primera persona, pero pues la verdad es que no, ningún problema con eso. Creo que, en mi opinión, fue un cambio bueno y además porque ese cambio dio pie a la versión de VR, que también está buena la versión. Digo, en consolas quizá tenga algunos detalles, pero de todas formas la experiencia se siente muy bien y se siente como que sí le queda mucho. Sí le queda mucho ese cambio. Sí, entonces, cuando se jugó todo bien, si pueden, pues sí, échenselo, está muy bueno y pues sí, está muy, muy, de hecho, sí, es muy, es lo más survival que hizo Capcom hasta, pues hasta ese juego, ¿no? Desde el 4 hasta este fue lo más survival que se pudieron aventar y pues muy bueno todo. A mí se me hacía bien curioso como decían que la cámara en primera persona no iba con Resident Evil, siendo que el 7 era el cuarto Resident Evil que estaba en primera persona. O sea, y es así como que bueno, pues es que sí lo han hecho antes, pero es que los, como que los otros tres juegos no, no habían sido tan relevantes para considerarlos, pero ahí están. No sé si, yo creo que sí, o sea, te acuerdas del Survivor, del, el que se llamaba Dead I'm y el otro, ah, sí, el que era de PlayStation 2, el del barco. Ah, pues es que como viene el problema con eso es que el Dead I'm no tuvo como mucha distribución, fue como, ahí está ese jueguillo. Y era como una mezcla, ¿no? De entre cámara en primera persona para disparar, tercera persona para explorar, entonces, pues, fue ahí en la va, pero sí, ya había habido como esas experiencias con primera persona desde antes. Entonces, pues sí, no, no había mucho problema con eso. Bueno, al menos como que sí me, no digo que me sentía tan acostumbrado, pero la verdad el cambio no me molestó para nada, digo, pues sigue siendo un Resident Evil, entonces, pues, la cámara posiblemente sea lo de menos. Sí, de hecho, ahorita me acordé y no son como, no es el cuarto, de hecho es como el sexto, porque también se me vino a la mente el Gaiden, que también era como una combinación de las dos, y los dos crónicas, los dos crónicas son totalmente en primera persona, los dos. Ah, sí, los de Wii, ajá, sí. Bueno, también salieron en, 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 yo los jugué en PlayStation 3, porque se podían jugar con el MOOC por la dinámica esa que tenían, pero sí, ha habido varios juegos de Resident Evil, así, pero pues nada más es, a lo mejor el problema con eso fue que como no fue la saga principal, pues la gente piensa que no existen, pero pues ahí están esos juegos. Sí, pero pues ahí están, ahí están todo. Sí, ya, ya ha habido esos reclamientos chidos a la serie. Y muchas de las cosas que he escuchado del 7 es, es eso, principalmente de que le sacas todo el jugo con el VR, o sea, de que sí está como muy desarrollado, muy pensado que uses el VR en algún punto. Entonces, eso también se me hace como interesante, porque ese sí es como un cambio muy grande, este, no sé, no sé si te acuerdas, pero cuando salió el 5, y que ya el 5 como que dijeron todos, bueno, pues ahí más o menos, y Capcom dijo, vamos a hacer un cambio muy grande, y Resident Evil va a cambiar y no va a hacer lo mismo, y luego sacaron el 6, y luego ya todos dijeron, bueno, bueno. Y ya Capcom dijo, oh, ok, ahora sí ya viene el cambio, y ahora sí ya lo cambiaron muy, 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 muy fuerte, como dices, entonces, no sé, siento que no me voy a animar a jugarlo a enviar cuando lo tenga disponible a la mano, pero no sé, quizá, a lo mejor. Ya, sí, bueno, yo no lo acabé de enviar, jugué como la primera o cuarta parte del juego, pero sí, se siente, sí, es un cambiazo y varias de las cosas que pasan, más bueno. Para evitar después, pues sí, varias de las, de los enfrentamientos que pasan, como que sí se ven muy hechos para eso, entonces, sí, sí está muy buena la experiencia de VR, y de hecho, creo que sí, hay muchas personas que como, al menos en consolas, consideran como el Resident Evil 7 como uno de los juegos chidos de VR. Bueno, juegos chidos y más bien juegos completos para, para VR, entonces, pues sí, es un, es un, pues muy chido que tuvo la, la serie. Sí, y ahorita que estabas hablando de que es, se liga mucho ya como a la historia de Resident Evil, supongo que eso ya es como para el final, ¿no? Porque a lo que he jugado, pues, no, pues no, nada, como que no se ha dicho nada. Sí, no, sí, ya al final como que sí te empiezan a, bueno, el día es que hay una cierta parte del juego donde te empiezan a soltar como todos los textos de, de qué es exactamente lo que le pasó a la familia, o por qué actúan así, o cómo se relaciona con todo, pero sí te lo van a explicar después. Eso sí, sí está como ahí ya bien fundamentado. Ah, muy bien, entonces, para, para seguirle, pero sí, o sea, está bastante bueno, hasta se ve muy, muy chido el juego, o sea, tiene bastantes, tiene buenos gráficos y como que el rendimiento está muy bueno. Entonces, sí, o sea, sí se siente como fluido el jugarlo en primera persona y, pues, no, no se siente tosco ni nada, o sea, está bastante bien pensado el como, como lo hicieron. La verdad, no sé si, si así era el gran cambio que tenían pensado o a lo mejor vieron como el de Silent Hills y dijeron, ah, podemos hacer algo así, pero es algo bastante bueno. Bueno, te digo, lo que he jugado sí me dejó bastante impresionado y, pues, está bien, o sea, los ambientes, o sea, pues, la casa, los gráficos, hasta eso, los acertijos están, pues, pues, bien, están bien y, pues, sí, está, está chido, me está intrigando mucho la historia y los personajes están bastante chidos, la familia, entonces, sí, sí, sí está chido. Bueno, supongo que no es tanto spoiler y menos para Miguel, pero casi, bueno, casi cuando empiezas a que te encuentres como con tu esposa y como que cambia, así como que se hace mala, no sé, o sea, queda como tipo infectada. Eso sí me impresionó bastante, es como de, wow, o sea, no es ese juego como, como dijiste, es como sobrenatural o algo así, sino está bastante bien hecho. Entonces, sí, 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 sí este, violento que era todo el 6 que era Rápidos y Furiosos con sangre y zombies y todo ese pedo. Ah, sí. Pues, es que sí es violento, o sea, sí es un, creo que sí estuvo bastante violento en el juego, pero es violento en el sentido también de que tiene esa decencia de Resident Evil, como de que es violencia, pero siempre hay como algo muy incoherente al respecto, ¿no? O sea, como que siempre hay un chiste al respecto, bueno, alrededor de eso y pues le da como ese toque Resident en el vinesco de que pasa algo muy serio, pero por alguna razón alguien hace un chiste de ello, como el pues el sándwich este de Gil, del Resident Evil 1. Ah, sí. El león haciendo chistes en el 4 y en las películas. Sí, tiene como ese esencio de Resident Evil de que, o sea, sí puede verse muy violento, pero siempre hay algo ahí que trata como de ahí de bajarlo un poquito para que lo digieras bien. Ya después te das cuenta de que Anuanchel hicieron esto, pero te reíste, entonces pues, sí, se queda con ese toquecillo Resident Evil que habían tenido desde antes. Eso está chido, así como que regresen incluso a ese como que toquecillo de humor que tenían los este, los los primeros juegos incluso, porque sí, o sea, ya cuando vuelves a ver todo, por ejemplo, lo del 4, todo lo del 4 es Leon como que no, o sea, si se lo toma en serio, pero no se lo toma tan en serio, o sea, hace como muchos chistes de repente, o sea, está como muy mamón y no sé, está está divertido también en las películas así, entonces está está cura está cura ese pets Sí, y algo chido y es algo que se perdió en el Resident Evil 5 en el 6 y en el Revelation 2 que como que esa parte como de hacer bromas al respecto de cosas ya no se daban entonces a pesar de que eran juegos muy incoherentes como que no se tomaban esos chistecillos entonces de repente sí faltaba una otra cosa o lo hacían y estaba todo menso entonces sí se se perdió mucho entre tanta cosa que pasaba en esos en esos juegos Sí a ver cómo ahora ya que estamos en eso a ver cómo sale lo que viene porque no sé si en un podcast pasado en un episodio les había dicho que era un año muy ajetreado para Resident Evil porque se venía el Resident Evil 8 se viene la serie de Netflix en CGI se viene la película creo que en agosto o en octubre otra película live action y creo que también Netflix iba a sacar una serie live action pero ya no sé si sí o si no pero el chiste es que sí sí tenía o sea sí es un año como muy ajetreado para la la franquicia en general entonces a ver cómo manejan la serie en CGI y la película live action que va a salir Sí yo también estoy como esperando a ver qué hacen con todo eso creo que la serie de Netflix sale en junio entonces pues ya prácticamente no sé si es que no la retrasan pero sí ya a ver cómo les queda eso de la película no recuerdo cuándo sale pero también tiene como mucho contenido ya este año en la serie y pues esperemos que todo vaya relacionado con con el universo de Resident Evil no que se vayan pues de las películas que esté un poquillo más alejado pero que sí ahí lo lo mezclen todo sí porque esto es como que lo que diferencia Resident Evil de cualquier otra saga o franquicia de zombies que sí tiene como que una mitología muy 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 grande muy este intrincada si quieres muy pesada estaba estaba contando más o menos este las cosas que son canon que podrías decir que son canon y son como 17 18 cosas diferentes o sea entre los juegos las películas este los manga cómics y demás cosas si son como 17 y eso si no te metes en pedo de no sé leerlos la otra línea de libros o ver las otras películas live action o este leer los cómics que no son canon o sea es como ya complejo pero si si quieres así como la línea principal si son como unas casi yo creo que ahorita ya 20 cosas totalmente relacionadas incluso pero lo curioso del caso es que aún a pesar de que son muchas cosas este ya como que del como te digo como que si pues acabando el 5 como que ya no no estaban como muy relacionadas o sea como que ya el 6 nada más vino no para cerrar nada sino para continuar o sea para dar más como con esteroides así con todo entonces también de lo que estaban diciendo en el inicio es lo que me llama la atención del 8 de que el 8 si es una secuela directa del 7 si tiene relación con el 7 y si está planeado después ya del 7 no es nada más este vamos a sacar otro juego otra cosa otra cosa otra cosa y ya no que si es totalmente a partir del 7 entonces eso está como interesante también otra vez ajá si lo chido es que como que así se sienta que aporta no pues como dices con el 6 pues pues fue más no más de lo mismo más bien fue como el 5 pero un poco más de acción pero pues realmente no lo vimos mucho digo se metieron personajes que pues no volvieron a salir entonces pues no se sabe ahí como que pero no y el final del 6 también no se continuó entonces pues se siente como un juego que está como tiene un número de recién igual 6 pero pues es muy saltable entonces ese como que fue este problema lo que no pues no hubo nada importante de ahí creo que lo más importante es que por fin se encontró Chris y ya ajá yo te iba a decir fue lo más importante fue como ellos o sea fue ya ya como que ah era lo que lo que curiosamente hablábamos tú y yo una vez que estábamos ebrios también de que el 6 es un desastre es un desastre en todo pero es yo creo que el que tiene el mejor desarrollo de personajes de casi todos o sea está bien curioso ese pedo porque incluso si el juego ok no te gusta tanto el juego ok la historia está medio extraña no aporta nada no hace gran cosa pero como que ese sí se dio el tiempo de desarrollar muchas cosas o sea de desarrollar este lo de Leon con Ada lo de Leon con Chris lo de Chris con sus soldados lo de Pierce lo de o sea como que ese sí le metió mucha emoción a todos el problema era que pues estaba estaba bien desastroso todo lo demás pero pero en base a los puros personajes el 6 este sí 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 cumple en ese en ese aspecto ahí está que cuando estás con Leon salvando a Ada del perro que tiene una metralleta en la espalda hasta se siente así como que ah pinches tres juegos construyendo para esto y no se van a quedar juntos y eso es como que ah sí sí tiene sentido pero pero sí o sea está curioso ese pedo pero en general sí yo creo que sí te lo podrías hasta saltar o sea pues no sí o sea las relaciones que se hicieron de los que mencionaste de Leon con Ada con Chris con Sherry o sea están chidas las relaciones que hicieron pero pues nunca me las han vuelto y usado entonces a lo mejor lo pueden jugar cuando salga un juego que te relacione con eso mientras tanto pues si no no es tan relevante creo que el enemigo que salió en ese en ninguna de las tres campañas va a ser relevante bueno cuatro campañas no no va a ser relevante para nada lo único relevante son las interacciones entre los protagonistas y ya y pues sí muy saltable el juego sí pues sí ahí está la cosa con el seis ¿quién les mandaba? porque incluso incluso con el Revelations 2 el Revelations 2 retomó lo que había planteado el cinco y el cinco en unos dos tres archivos o sea no dejó preguntas muy abiertas pero sí planteó algo como en dos tres archivos del DLC que si dices ah esto sí suena muy interesante y Revelations 2 lo retomó otra vez este pues sí ahí tienes algo como de lo que agarrarte y de qué sacar como que algo más dices bueno pues sí está como que justificado pero ya el seis sí ya como que no ya no sacó ya no no encontró otra forma pero está bien se volvieron locos y al final con Leon matas una mosca gigante con un pararrayos entonces pues ya no le pides mucho sí bueno al menos creo que pues es un juego entretenido digo si te olvidas de de la saga que lleva detrás es un juego entretenido pero pues ya y te pones a pensar y dices no no sé que estoy jugando sí por lo menos de eso fíjate que el curioso de ese del seis me gustan más los mercenarios que los del cinco estoy más de jugar eso vea que sí sí los mercenarios son muy buenos pero o sea yo digo de que tú si llegas al final te encuentras con un dinosaurio gigante y dices qué pedo con esto así es cierto eso se me hizo curioso fíjate porque en uno de los libros en uno de los libros plantean eso de que no sé si lo leíste de inframundo ¿cómo se llamaba? era Caliban Cove y luego la secuela ya era era inframundo en Caliban Cove venía el el dinosaurio ¿no? al final que se enfrentan contra él y creo que si lo discutimos una vez por Facebook de que estaría chido que hicieran como esa representación pero es que la hicieron bueno si es que fue el caso la hicieron bien extraña sí 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 me recordó eso de que ah estaba interesante de que Umbrella se había metido a experimentar genético con fósiles y no sé qué tanto y tenían varias cosas así raras y tenían el Tyrant que era como un dinosaurio mitad Tyrant mitad dinosaurio y dices ah bueno está está interesante este pedo porque ya se sale mucho como del zombie o del ganado genérico y está así como que ah ya son más cosas pero sí no sé si lo tratarían de reflejar o fue pura chiripada o alguien nada más se sentó y dijo miren nuestro jefe final va a ser un dinosaurio y el dinosaurio se va a transformar en un tigre con una metralleta en la espalda y luego se va a volver una mosca gigante alguien tiene algún problema con ello y todos estaban bien crudotes y dijeron Nelson sácalo y pues salió en una reunión de fin de semana de ah suena chido hay que poner bien pedotes si mételos no hay pedo ay güey sí está está extraño pero pues bueno ahí ya veré porque todavía todavía estoy contando y ya me hacen falta jugar 5 no he jugado el revelations 2 no he jugado el remake del 2 el del 3 ni el 7 ni el 8 entonces ahí tengo tarea que hacer porque sí no me he puesto al corriente con eso pero pues ya veré ahí también flash cuando le cuando prosigas más o algo nos dices a ver qué te qué te parece sí porque tampoco he jugado los el revelations creo que estoy igual que todos el el revelations 2 no lo he jugado el 1 sí pero no he jugado los remakes y pues apenas voy con el 7 los remakes siempre siempre como que digo ah ya los voy a comprar y no están tan caros y si tengo ganas de comprarlos pero sabe es algo que he postergado ya por ya por algún tiempo pero pues sí ya un día por ahí los jugaremos entonces pues ya que hicimos todo este repaso de algunos juegos anteriores ahora sí vamos pues con el 8 en sí entonces Miguel qué nos puede decir del 8 si quieres con spoilers si quieres porque realmente bueno no porque estoy jugando el 7 entonces no acaba de salir sin spoilers bueno habla del juego en general sin spoilers y pues lo que lo que te ha parecido ya luego podré ser con spoilers pero por ahora no pues bueno para empezar en el juego antes de iniciarte la partida pues si te dan como un te dicen que si quieres ver un video del repaso del 7 pues en realidad es un repaso medio o sea casi que nada más te dan a conocer los personajes y ya pero no tiene como mucho de aquí del juego pues si me gustó bastante digo a pesar de que es un juego bastante corto es un juego muy corto incluso tiene un trofeo de terminar menos de 3 horas pero pues no es un problema digo los juegos de recién igual nunca han dudado tanto a excepción quizá del 4 y del 6 entonces tiene como muchos elementos de otros juegos es lo que me gusta mucho la mayor parte del juego como que siempre siempre te va a recordar el 4 siempre dices esto salió en el 4 o esto lo viene en el 4 o esto también en el 4 pero hay otras partes que te dan como recuerdos bueno a mí hay una parte que me regresó mucho a Resident Evil 1 remake con un enemigo ahí que sale en alguna parte del juego y dije este enemigo se parece bueno igual le puedo decir enemigo porque a lo mejor no es tan spoiler pero hay un enemigo que se parece mucho a Lisa Trevor del primer Resident Evil y dije anoche está muy chido ese enemigo también le da igual mucha lástima como Lisa entonces muy padre y todo entonces pues ya eso es un juego corto pero tiene lo que me gusta de ese juego es que como que tiene para todos o sea tiene esa parte como survival pero de acción que tenía Resident Evil 4 tiene una parte que fue mi favorita que es que es como muy terrorífica muy tétrica supongo que ya cuando lleguen esa parte van a identificar cuál es pero si es es como completamente lo que era la saga al principio o sea es tiene como esa esencia tétrica como de de que no puedes hacer nada de que no te puedes defender de que es de resolver solo acertijos y ya y tiene ahí una sorpresilla muy chida que en la vida me esperaba pero que me puso tenso como ningún otro juego de la saga desde el revelations 1 entonces esta parte fue mi favorita tiene partes como ya más de acción pero no es una acción como al ramo tipo Resident Evil 6 sino es una acción como más controlada como tipo el 5 entonces tiene para todo público se me hizo muy chido eso la historia tiene otra vez esos niños de Resident Evil que son como muy mensos que tú piensas que no tienen sentido pero que al final te lo terminan explicando y dices ¿cómo crees? están muy chidos el protagonista es que en este juego creo que pusieron a Ethan como un protagonista para mí la verdad como que ya fue como de los mejores que ha tenido Resident Evil o sea a pesar de todo lo que pasa a pesar de que ni siquiera nos han mostrado de forma oficial su cara se vuelve un protagonista muy bueno o sea todo lo que le pasa todo lo que hace y o sea neta que pues sí muy buen protagonista este sujeto entonces la historia también está muy chida los enemigos o sea son muy así que son muy carismáticos de su manera creo que desde ya no ya todos conocemos a Lady Dimitrescu entonces o sea te da como un héroe muy chido como bueno ellos lo quieren hacer bajar como este Mister X este Nemesis que te sigue que te pues si no hay que ir persiguiendo por todo el castillo entonces está chido digo no creo que llegue tan al nivel de ellos porque es muy fácil de evadir pero de todas formas si llega a puntos en los que te meten mucha presión porque hay otras cosas que también te siguen entonces si te pones tenso en algunas partes pero está chido que quisieran como retomar esto desde el 7 que te sigue Jack en este que te sigue esta mujer por un rato las transformaciones bueno las mutaciones de los enemigos también están chidas y como dije pues las mutaciones como que recuerdan muchas veces de N4 y están muy buenas digo la verdad es que si están fáciles podría decir que están fáciles los enemigos de este juego pero de todas formas creo que tienen como esa actitud chida que debería tener un enemigo algunos como muy que no los quieren matar porque te dan como lástima como esta ley Dimitrescu que es como muy muy elegante muy como que tú la ves como muy como podré decirlo o sea que en lugar se siente más como un personaje que como un monstruo como un villano así como sin mente se siente como alguien importante o sea no se siente como alguien que te dejan ahí ay pues mátalo ya ves que no se siente como alguien que alguien que sí importa en la trama y todos tienen como esa justificación hay tantos archivos que te dicen tal persona tiene esto hizo esto es así entonces de alguna forma como que si empatizas con los enemigos entonces o sea no son o sea creo que ningún jefe está puesto ahí nada más porque si todos tienen como una razón todos te en todos te tratan de de hacer empatizar con él entonces eso está muy chido ¿no? que no pongas a la ventana entonces eso eso me gustó mucho del juego de que todas las acciones que haces como que si tienen una consecuencia de que los enemigos a pesar de que tú digas es un hombre loco o eso sí o sea te lo explican o sea si te dicen qué pasa con ellos o cómo llegaron a hacer así entonces pues sí todo tiene todo tiene sentido digo no todo ¿verdad? hay una cosa que no tiene sentido pero esas cosas que no tienen sentido forman parte de la esencia que tenían desde antes de la saga ¿no? de que te hacían tu chistecillo así pero luego te explicaban por qué entonces eso pues ya la aparición de Chris en este juego también está bueno está bien digo hay unas cosas que si te llegan a generar duda también así como hablando muy por encima hacen una liga mucho bueno hay una parte en la que liga en el origen de la saga con este juego que creo que esa es la parte que podría más generar controversia entre como el fandom de Resident Evil porque si está pues está bien pero quedan muchas cosas abiertas por lo que se podría discutir entonces eso estuvo bien y pues también como spoiler y no tanto hay una escena post créditos como ya todo en la actualidad y esa escena está chida pero también creo que es una escena que puede dar como mucho de calor entre el fandom de Resident Evil porque no sé siento que se saltan muchas cosas pero de todas formas está bien y pues en general es un juego bastante bueno digo no digo que sea el mejor de la saga pero a pesar de que ya no sea igual de terrorífico que el 7 que no siga con ese survival lo que hicieron como de mezclar todos estos géneros de survival action de survival horror de un poco de acción como que sí sí hay un cambio muy chido y además la aldea está muy bien hecha o sea en cuanto llegas a la aldea te muestran como todo así que todo el paisaje está hermoso está muy chido está muy detallado o sea yo lo jugué en una consola en un PS4 Pro y se ve muy bien se ve muy chido todo eso las locaciones pues están muy buenas entonces yo creo que es un juego que vale mucho la pena a pesar de que sea corto está muy chido y es muy rejugable se te iba a preguntar qué tal de rejugabilidad qué tal los mercenarios ah ahorita llegó a los mercenarios pero al menos la campaña a mí se me hace muy rejugable porque es que es muy divertido o sea a pesar de todo de que de todo sí es muy divertido el juego y cada sección como que tiene ese encanto quizá la parte que menos me gustó ya fue para la parte final pero pues sí la verdad es que tiene como tiene mucho mucho carácter el juego sí está muy bueno y en cuanto a los mercenarios son extraños pero creo que es cosa de acostumbrarte bueno porque aquí se puede hacer como spoiler de eso porque son mercenarios en esta ocasión lo que hicieron fue pues ya conocemos lo de siempre te dan mucha munición muchas pues se dan algunas armas pues aquí la diferencia es que está dividido por mercenarios digamos la aldea tiene cuatro escenarios o tres entonces antes de entrar al escenario tú puedes comprar armas para esa parte del mercenario ya llegas matas a todo aquí la cosa es que tienes que planear muy bien en cómo matar a los enemigos porque pues se pierde el combo muy fácil y para lo que hay en otros áreas pues tienes que tener una buena puntuación entonces pues es cosa de conocer esto te dan habilidades aparte de los relojes de tiempo que hay generalmente en mercenarios hay unos relojes bueno no son relojes son como otros objetos para tener una habilidad ya sea ir más rápido o que algún arma haga más daño o un cuchillo haga más daño tipo de ese tipo de cosas entonces esas habilidades las vas acumulando y se llevan hacia todos los demás mercenarios que tenga esa área entonces acabas un escenario te regresan a la parte principal que es donde puedes comprar otras armas o mejorarlas y ya otra vez te vas a la siguiente escenario y así empiezas otra vez a matar indiscriminadamente y pues ya entonces si es tan divertido bueno a mi si me gustaron nada más es como acostumbrarse porque ya veníamos de más o menos del 5 y del 6 que era como de te soltaba en un área y pues ahí matabas y acá no acá va por áreas ay si en los mercenarios del 4 del 5 y del 6 así tenían permiso para soltarse y volverse locos y mata todo lo que se te ponga enfrente así dispara 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 ajá si así tienes todo este este lugar mata a los otros acá es como de está esta área pero cada área tiene escenarios entonces en escenario uno mata a todos pero en escenarios están bien y en escenarios están bien pero pues vas llevando como estas mejoras de armas bueno vas comprando mejoras vas agarrando habilidades entonces está chido y yo digo que está bien que hayan hecho esto porque los enemigos en este juego aguantan muchísimo pues hablamos de que pues un simple un simple like te puede o otros enemigos que salen por ahí te pueden aguantar no sé como 10-12 balazos de pistolita y además hasta uno de escopeta entonces es un enemigo común entonces pues sí es muy fácil que creas que se murió pero no entonces eso me sabían que sean estos de los versionarios digo me falta un área por pasar pero pues sí me agradó digo está mejor que el que el tipo mercenarios que tenía el 7 que es como bueno en el 7 hay un DLC que es como tipo mercenarios pero con los enemigos que salen ahí pero son mercenarios con munición limitada entonces se vuelve un caos bastante horrible entonces como que sí tomaron un poco de eso de restringirte un poco pero acá sí te dan como más libertad entonces se me hace como un un mercenarios del mercenarios entre comillas del 7 pero un poquito más mejorado y pues ya creo que son los únicos modos extra que tiene hasta ahora bueno hasta ahora he visto eso bueno tiene mercenarios y de mercenarios tiene lo clásico de la saga de que con mercenarios haces puntos con esos puntos compras armas y esas armas se sirven para la historia en la historia desbloqueas tal cosa desbloqueas pues lo que quieras entonces para eso sirve esto de mercenarios y pues esta hora la pasé en un modo normal tiene otros dos modos de dificultad que pues como que en algún momento me sentí que que pasa pero realmente no creo que sea un juego muy difícil porque hay muchos enemigos que te puedes saltar y está bien que te los puedas saltar porque la verdad es que si cuando se te juntan en bola si le batallas porque si son aguantan mucho y se te dejan ir muy feo entonces está bien que puedas correr de ellos ocasionalmente entonces está bien equilibrado porque si te da chance también de correr ya tú decides ya tú le mueves si si no el juego si te da chance de eso puedes quedarte a disparar a todos porque también puedes comprar munición pero digamos que el mercader de este juego bueno hay un mercader entonces el mercader es muy carero entonces tienes que decidir entre o comprar munición o mejorar quizás entonces si te obligan como a tomar un estilo de juego como más de ir a matar a todo o de ir a correr en mi caso fue el de correr y terminé con mucha munición pero de otra forma me gustó la forma en la que se hizo eso digo ya al final estuve marcando munición con todos pero pero pues ya eso es algo que me pasa en todos los juegos de este juego por lo general pero si en general creo que si fue muy bueno el juego o sea si lo comparaba con el 7 pues no sabía decir cuál es mejor digo es que a pesar de que es una continuación si es un juego muy diferentes tienen el 7 es como en su mayor parte un survival en todo se siente así como lo describe se siente como cuando pasamos del 2 al 4 o sea el 4 si es totalmente una secuela del 2 pero si son juegos muy diferentes totalmente así es si es una secuela pero si o sea le usaron como muchos elementos que ya tenían en la saga pero fue muy diferente al 7 pasaron de un terror a este terror pero también como de acción pero partes de survival y no sé es una mezcla de todo pero es una mezcla que les quedó muy bien si es todo muy chido la historia creo que en esta ocasión se aporta bastante a todo el al lore de la saga no los anteriores que pues se moría esto se moría esto se moría esto pero tú dices bueno pues qué triste pero y eso qué no y aquí sí te importa todo lo que pueda sí te llega a pegar y más porque bueno no voy a después pero sí está digamos que sí está muy bien hecha creo que los únicos defectos que le encontraría es quizá la duración y que en algunas partes de la historia se siente forzada como el que relacionarla con el origen de la saga sí está un poquito forzado en esa escena poscrevitos que también está como si quisieran desechar todo lo demás pero de todas formas sí me me convenció el juego la verdad sí está muy chido y creo que si siguen ese rumbo de la saga va a estar bien o sea a pesar de que de que quizá no todo sea survival pero creo que va por un buen camino y pues la esencia de New World siempre ha sido más que los zombies siempre ha sido las armas biológicas entonces pues está muy chido y el el querer salirse como de esa cantidad de zombies siempre está chido porque experimentan como que hace que con hongos que con algunos parásitos que con los virus entonces les da como muchas opciones ¿no? les da opciones para hacer de todo sí es bastante flexible como que pueden agarrar lo que quieran y hacerlo lo que quieran sin meterse en pedos sobrenaturales todavía esperemos que no pero sí como que si salen en este en específico así como que ya meter pedos sobrenaturales si sale como que sobrando este sobre todo porque es como dices o sea entre armas biológicas virus parásitos no sé qué tanto han sacado lo que quisieron de monstruos y enemigos entonces este literalmente un dinosaurio y una mosca entonces pues está chido así literalmente se pueden volver locos y hacerte pelear con lo que sea porque sí como que la justificación es muy flexible para lo que ocupes entonces sí pues está sí está bien pues bueno sí yo este el miedo que le tenía era el tema de los hombres lobo y de las que parecían ser brujas y esta tipa que parece ser un vampiro pero pues al último sí está muy bien explicado entonces no tengo ningún problema con eso entonces ya como un comentario así ya resumido pues la verdad sí vale mucho la pena bueno a lo mejor sí si no van siguiendo tanto la saga a lo mejor sí les parece como un poco extraño pero pues a mí me dejó como valió la pena haberlo comprado día uno la verdad que sí estoy seguro de que van a sacar DLCs entonces pues aparte si digo bueno pues ya que pero pues sí me estoy estoy bien con haberlo jugado de salida entonces pues sí es un juego recomendable y pues ya denle la chance yo digo que sí les va a gustar muy bien muy bien muy bien cuando me pueda poner corriente con todo y ya cuando el juego baje poquito porque tú sabes está 1800 es pesadito pero sí suena muy interesante este no sé por qué me he tardado tanto porque sí es como que mucho material para revisar todavía sobre todo el 7 que me llama mucho la atención y pues ya este directamente como que todavía incluso más o sea pero sí no es va a ser cuestión de ponerme el corriente dame tiempo porque ya estoy viejito muy bien sí no ya todo requiere más tiempo entonces si tú tómate el tiempo porque pues sí de repente si se alocan y sacan un montón de juegos entonces yo también el Revelation 2 lo jugué hasta hace como como 4 meses o 4 o 5 meses lo jugué porque al principio me llamó la atención pero pues ya por fin me pude acabar y está pues está lo bueno es que sale Claire entonces pues ya tiene salud y está viva entonces ya con Clay Barry ya sabes que pues los personajes que salieron pues ahí siguen vivos digo de repente les dan su nada más como que te ilusionan de que bueno ahí siguen esos personajes ¿no? va a llegar a un punto supongo que ya ahorita lo están pensando con el Chris que ya se ve betarrón de que ya los tienen que retirar porque la línea de tiempo ya avanzó mucho y este pues tan solo Chris ya se ve viejo ya se ve viejón sí creo que ya los es el más grande creo pero o sea Jill, Claire y Leon ya deben de estar también ya ya yendo para más para allá que para acá sí no sí de acuerdo de que sí ya deben de cambiar protagonistas por eso cuando pusieron a Ethan y con este como con esta profundidad que le dio en el 8 yo creo que podrían hacer eso con algún otro protagonista y como ya ir metiendo nuevos ¿no? porque si le hace falta o sea la verdad como que si les tengo como un cariño grande a todos los protagonistas que están bueno los protagonistas antiguos pero pues también estoy de acuerdo en que ya deberían de irlo sacando porque pues ya dieron lo que decían de dar sí sí y sí sobre sobre todo Leon y Chris que son como los más usados todavía de hecho no sí sí pienso también lo mismo o sea si ya ya fueron sacando como a los villanos también ya que vayan sacando a a los protagonistas y tiempo de movernos para adelante sobre todo si van a seguir con esta línea como que llevan como del 7 y el 8 y van a seguir con ello entonces sí adelante metan más y cambien síganlo ligando con el pasado pero pues ya el cambio es importante sí así debe de ser sí y más para atraer a nuevas personas bueno nuevas personas que jueguen porque si te ponen a un Chris y hay una persona que empezó a la saga con el 8 tú vas a decir quién es o con el 7 pues también a lo mejor digamos que en el 9 sale de protagonista ahora Gil y tú dices si es de dónde salió entonces sí es importante que los empiecen a renovar para que la gente no se pierda tanto con lo que con lo que hay actualmente entonces que sigan esa línea sí muy bien muy bien entonces si no saben de Resident Evil la saga es bastante amplia es muy muy vasta tiene una mitología enorme así gigantesca pero el proceso siempre el el mejor proceso siempre es el más fácil el orden de salida y es tan sencillo como del 0 al 8 a lo mejor el código Verónica porque también es importante y ya este no no neces lo bueno es que no necesitan como tocar cada juego cada cómic cada película y todo pero si complementan todo entonces este pero sí sí ya es como que momento de de seguir adelante de cambiar y ver a a dónde va a llegar esto sí muy bien pues ya es así ya es todo lo que tengo que decir del 8 entonces ya si quieres puedes pues ya hay los colectivos pero pues sí está muy bueno muy bien muy bien muy bien este como paréntesis un pequeño paréntesis hablando de franquicias grandes y con mitología muy 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 grande este ayer terminé el libro de Assassin's Creed el primero el de Altair ya había jugado el juego pero me di cuenta que el libro de hecho este no acaba donde acaba el juego o sea todavía sigue el juego acaba como a la mitad del libro el primer juego y de ahí me di cuenta que seguía más me puse a investigar y metí otro juego de PSP de Altair igual en el primer libro pero no sé y no sé si ustedes dos sepan no sé qué tal metidos estén en eso si el libro también mete algo más un juego de PSP como les digo es que hagan en cuenta que el libro está partido en tres partes está partido en lo del primer juego en lo del juego de PSP y un epílogo importante que dice muchas cosas pero no sé si ese epílogo este viene de otro juego o es como exclusivo del libro y yo la verdad no soy si me gusta pero no no soy muy metido a Assassin's Creed hasta ahorita que como que ya me estoy metiendo un poquito más pero no sé porque se me hizo se me hizo como interesante no sé si han leído esos libros o si tengan como muy claro cómo es la línea de tiempo porque a mí me pierde de repente entre tanta cosa no bueno yo no he leído el libro entonces igual no sé de qué parte estás hablando pero sí los juegos hay uno de pues el primero el de PSP que habla como creo que es tiempo después de lo que pasó del 1 unas semanas creo que Altair hace como un viaje a Sabedon es que no me acuerdo si lo jugué pero como cuando salió hace como 14 años 15 años y hay uno de 10 ese nunca lo jugué pero a lo mejor incluye esa parte o no sé es que no sé la verdad que sea esa parte que dices a lo mejor a lo mejor es como de spoilers pero bueno supongo que sí pues sí es lo del primer juego la segunda parte es donde hace otro viaje ya a Chipre con otros güeyes donde conoce a su esposa y todo eso y ya la tercera parte es ya cuando está muy viejo ya cuando está muy muy viejo y se me hizo muy interesante porque le roban le roban la orden lo exilian de ahí le matan a su familia él sigue con la manzana y como que se me hizo muy curioso porque en el libro en una parte así totalmente en spoilers mata al que le robó la orden con un mecanismo así que lanzaba una bola de acero por explosión entonces te da como que entender de que Altair a través de la manzana fue como que inventó las armas de fuego y eso dije ah eso está como que muy interesante pero no sé si esa parte de ya cuando está viejo muy muy viejo y pasa todo esto viene en otro juego aparte o es como nada más exclusivo del libro porque sí sí dije a lo mejor tengo que jugar otra cosa o a lo mejor ya con este libro la armo para entenderlo de Altair Altair vuelve a salir en el Brotherhood que sería como el es que es sería como la tercera parte del 2 pero creo que esa parte no sale ahí entonces creo que sí es exclusivo del libro entonces sí es que la verdad no sé mejor préstame el libro lo leo ya podemos hablar un poquito más de eso está chido hasta eso hasta eso me gustó mucho porque me resumió los dos juegos porque ya no me acordaba del primero tampoco y no ya no creo jugar el de PSP ahorita ya no tengo manera de jugarlo entonces me resumió los dos pero está está interesante porque como como te digo haz de cuenta que el libro este mete como que ciertos capítulos capítulos el medio donde te va explicando cómo creció cuando era niño quién era su amigo la situación de su amigo y de sus papás y todo eso concluye en la parte que está viejo entonces sí se siente como que es no se siente como te digo no se siente como que son dos historias tres historias diferentes de dos juegos y algo más no o sea se siente como orgánico está está chido y y termina o sea sí se siente muy conclusivo porque hasta tiene su su epiloguito así diría Miguel su escena pos créditos este donde dice unas cositas y ya dice ah Ezio va a hacer estas cosas y digo oh ya debería pasarme a jugar el dos entonces entonces este se me hizo chido se me hizo interesante esto de lo poquito que he visto más cosas afuera de los juegos que juegos o sea de juegos nada más he jugado el uno y el syndicate pero los cómics que sacó Panini el manga este los libros si he estado como que metido a eso entonces como que todavía no logro atar muchos cabos pero se me hizo interesante pues sí es que la verdad los Assassin's Creed están chidos sobre todo como la la primera saga porque ya están divididos como en cuatro no tres sagas y del uno al tres si está la historia contenida y es donde hablan que de los libros un poquito de los cómics y pues sí los juegos pero sí muchos muchos mangas y cómics sí se sobre todo hay unos juegos que llaman chronicles que están situados así como que en Rusia y en Japón entonces si expanden mucho más pues como todo el lore de Assassin's Creed pero si hay algo que debes de hacer es jugar los primeros tres que en realidad son cinco porque si es como la saga principal o la que se desenvuelve todo ya los demás están bien pero sí yo creo que lo que es por lo que es conocido Assassin's Creed es por los primeros tres juegos entonces si vas vas bien y pues si luego me prestas el libro para verlo lo he visto bastante pues por ahí o sea si sé cuál es pero no nunca lo he comprado ni nada sí yo lo agarré casi que en ofertón lo agarré casi que por casualidad dije ah pues de una vez porque también dije me va a dar flojera volver a jugar el primer juego entonces igual leo el libro que sea como un resumen y ya pasó algo más pero entonces sí valió la pena porque me resumió dos juegos y aparte trae como que algo extra entonces este pues sí está está estuvo chido y entonces los demás entonces de ahí ya me muevo porque tampoco me sé bien el orden es dos brotherhood revelación y el tres o el cuatro sí así es el uno el dos brotherhood revelación y el tres entonces sí esa es la historia contenido o sea desde el uno el tres es solo una historia la de Desmond entonces a lo mejor cuenta a lo mejor como spoiler o no sé yo creo que ya no pero es que toda esa historia contiene así como de por qué el mundo iba a acabar en 2012 y todo entonces era como como si lo jugases en ese tiempo a lo mejor el tiempo perfecto porque si realmente el juego termina en 2012 en la realidad pues entonces sí entonces está está interesante eso pero sí o sea la primera saga es la 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 chida o sea en cuanto a historia entonces sí debes de jugar eso el cuatro para mí es el mejor de todos yo creo que está entre el dos y el cuatro el que todos alaban como son los mejores pero es que el cuatro sigue siendo dentro de la saga pero ya muy aparte o sea sigue siendo el universo pero ya es otra cosa entonces entonces está bien como es que ahí se despegó como la historia de Desmond o sea entonces empezaron ya que agarrar pues ahora en esta época ahora en esta época ahora que un asesino acá y acá entonces está por eso el cuatro es como muy amado porque aparte que es muy chido es como un punto de partida nuevo para para toda la saga y ahí como que se desenvuelve la segunda saga entre comillas que es el cuatro el Rogue el Unity y el Syndicate y ya como que los más nuevos que son el Origins el ¿cómo se llama el otro? el Odyssey el de Grecia y el Valhalla el de los vikingos ya son como otra trilogía aparte o sea si están relacionados entonces sí o sea están como divididos como en tres pero sí o sea es bastante es una saga bastante bastante larga sí 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 eso estaba pensando si es muy está como muy extenso y tiene como mucho material complementario también pero está está chido supongo que ya cuando te interesa esto y está es que está interesante o sea mucha gente como que los descarta por lo mismo de que es el mismo juego cada año pero está está chido están 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 interesantes todo este pedo entonces sí como que me he estado tratando de meter más así pues yo creo que entonces lo que voy a hacer es echarme los cuatro sí los cuatro que me faltan para terminar la primera saga ya después veré sí las historias están bastante buenas la gente como que o sea si es por eso de que son bastantes y desde que Ubisoft encontró bueno a lo mejor todos lo dicen así empezó con su fórmula Assassin's Creed si te fijas todos los juegos de Ubisoft son lo mismo es un juego mundo abierto con un chingo de cosas por hacer y nada más vas haciendo misiones pero tienes un un buen de cosas secundarias por hacer y que recolectar y que la misión todos sus juegos son lo mismo y eso empezó con Assassin's Creed si tú juegas Assassin's Creed si tú juegas Far Cry o los Tom Clancy o los Watch Dogs son exactamente lo mismo y que para descubrir una nueva zona hay que escalar una torre o hay que sí en techo todos hay torres entonces como que la gente hasta cierto punto está cansada de esa fórmula y yo creo que por eso últimamente o sea sobre todo los últimos ya no les pusieron tanta o sea los últimos de la segunda saga que fueron como el Unity y el Syndicate ya no les pusieron tanta atención pero los últimos tres ya son como más RPG ya son más de subir tus niveles y recolectar y hacer como grinding y todo eso entonces son bastante largos sobre todo el Valhalla que dicen que te lo acabas como en 80 horas yo lo dejé como a las 20 porque dije no vayas a la vera yo no voy a pasar 100 horas jugando pero es que están chidos o sea son bastante largos y a lo mejor por eso también la gente se cansó pero en cuanto a historia están chidos están interesantes juega como con esa parte historia real con ficción que te hace meterte o interesarte eso es como lo supieron combinar eso es como la magia o la que más me gusta de de Assassin's Creed de que son como locaciones reales historia real entre comillas te presentan puntos reales de la historia que si pasaron pero te meten esa fantasía pues que dices a lo mejor queda muy bien queda perfecto en como lo explican si eso me gustó mucho en el syndicate porque el syndicate es de lo de Londres y 1800 y toda la revolución industrial y todo ese pedo pero no se hay hay muchos personajes está este Graham Bell está Charles Dickens está Carl Mads y al menos si no sabes o sea si no como te digo si no te nace irte a estudiar más de ellos o de saber más de las situaciones y los lugares al menos como toda la biblioteca que tiene el juego ya te sirve como si estuvieras leyendo una de las cartulinas que comprábamos cuando éramos niños las que tenían mucha información atrás al menos para que se pase algo por encima y está está chido eso a mí como que se me hace muy chido eso de que si te está dando información real con poquita fantasía pues tú sabes ya pudiera no me le quitas la fantasía te sirve como información real entonces está está interesante eso a mí a mí me gustó y por lo que he visto todos tratan como de ligarlo así mucho con eventos históricos y personajes y demás cosas entonces este pues está está chido está interesante eso sí son bastantes pero jueguenlos sí sobre todo la saga primera la principal y ya los demás los pueden tomar ya en cualquier tiempo sobre todo los segundos el unity sindical y el rogue son como aparte creo que nada más el rogue se se ¿cómo se dice? se liga un poco más con el 4 pero sí están son como ya aparte también el 4 se liga con el 3 pero ya o sea ya es como de ah esto fue por esto y esto y esto y dices ah ok sí esa es la conexión pero ya no son como historias unidas una saga como pues es la primera y pues sí están están chidos y algo que también ya con con el pasar del tiempo me di cuenta es de que si se toman en serio todo porque hay veces de que las franquicias sacan tienen sus cosas y Resident Evil es muy dado a caer en esto de que tiene todos los juegos principales pero los spin-offs los cómics los mangas o las películas a lo mejor son como aventuras separadas pero ya no los referencian en ningún lado en nada o sea como que sí sí pasaron sí es el mismo universo pero o sea esa parte ya no lo vamos a referenciar ni le vamos a hablar ni nada y aquí no porque en la primera serie de cómics que publicó Panini que me acuerdo que es lo del el templario que tenía el cerebro lavado y que lo hicieron pasar por asesino y mató al mentor y eso fue que casi los purgaon en el 2000 y que ya no hay muchos asesinos modernos y todo eso en el síndicate también lo referencian o sea también está todo referenciado ahí de todo lo de los cómics y dije ah sí tiene sí qué bueno que sí le tengan como que la importancia a todo o sea como que todo es el círculo de sí sí esto sí cuenta y esto sí pasó y esto sí afectó a todo lo demás entonces dije ah eso está eso está chido tú me habías dicho que incluso la película live action también entra ahí ¿verdad? sí está sí está como referencia no es como dentro pero se hacen referencia está rara la película porque es como su propio universo pero referencia a todo entonces está está raro entonces no sabes si está como es canon o no creo que no es pero sí te dan esos guiños y también en juegos como ya más adelantados sobre todo como en el 4 sí te hacen muchas referencias de los asesinos pasados entonces si de ah pues este güey estuvo aquí o esto viene de acá o así entonces eso está bastante bastante chido entonces sí todo está como como conectado sí hay bastantes detallitos que aunque los sean menores a lo mejor una mención o algo y a lo mejor no afecta tanto la historia en general pero sí los recuerdan o sí les dan como su su mención y eso está está bueno está está chido sí muy bien muy bien pues lo voy a seguir para seguirle a ver a ver hasta dónde llego porque creo que tengo muchos entre que han salido en ofertas en la playstation network y demás tengo tengo muchos regados por ahí ahorita lo que sí tengo son los tres el que viene en el paquete el del 2 el brotherhood y el revelations entonces me voy a seguir con esos y pues ya complemento los huecos que falten pero este a los que nos escuchen si no nunca se han querido meter porque este no sé se ve muy grande muy perdida o algo empiecen con eso con la recomendación que dijo Flash y está está chido está interesante todo esto también así es y si tienen como un Xbox Series S o Series X los nuevos los nuevos hace unos días sacaron como parches para los juegos que ya corren como a 60 cuadros y están mejor optimizados creo que casi todos los Assassin's Creed de Xbox One entonces pues tampoco es así como de si nunca los jugaron antes a lo mejor si tienen una nueva consola ya es como la excusa perfecta porque ya se juegan entre comillas mejor sobre todo el Unity de hecho lo volví a comprar porque lo tengo para Play 4 y pues así ya parchado y todo pues si está pues bien o sea está chido pero lo sacaron como el parche para Xbox Series y pues lo volví a comprar para jugarlo como a la mejor optimización entonces está está chido aparte que me costó como 20 pesos ah wey pues sí dije pues por 20 pesos pues no lo voy a dejar de comprar entonces ya cuando lo tengo otra vez el Xbox pues pues para darle otra pasada porque si está chido ese juego de Assassin's Creed Unity se ve bien bonito está chido y es que es la lo de la revolución francesa entonces tiene pues está bastante bueno entonces denle una oportunidad ahorita que como que lo parcharon porque es como el Assassin's Creed más olvidado de todos porque sí salió con bugs y era un desastre al inicio después de meses y meses lo arreglaron pero pues cuando la gente ya ya no le importó y pues ya pasaron los años y se olvidó pero es un juego bastante bueno entonces denle otra oportunidad yo creo que es el que el más infravalorado de todos el Unity y el Rogue a lo mejor el Rogue es un poquito más conocido porque sí estuvo mejor porque salió a la par con el Unity entonces como el Unity fue un desastre y el Rogue no pues estuvo chido pues a lo mejor se olvidaron el Unity y el Rogue le dieron la prioridad entonces sí jueguen el Unity está chido y está como todo el DLC gratis entonces comprando cualquier copia incluso si es usada te dan todo el DLC así porque fue así como de ah pues la regamos pues tengan todo gratis entonces comprando comprando cualquier copia pues tienes ya es como la experiencia completa entonces y además está bastante barato en discos ya casi no lo he visto pero en digital sí lo ponen así en oferta muchas muchas veces yo creo que lo veo como una vez al mes todos los hacen escrito en oferta en oferta sí ajá entonces sí recomendación el Unity y si tendrían un tiempo el Rogue también es bastante buena que también está remasterizado ya entonces pues lo pueden jugar ya en casi cualquier plataforma muy bien muy bien pues está 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 chido pero sí importante y volvemos hacemos un círculo con lo de promodescoches del inicio chequen las ofertas hay un chingo de cosas en ofertas y pueden hacerse un chingo tan solo eso de comprar juegos a menos de 50 pesos está con madre ahí lo tengo ahí tengo un chingo de juegos que compré así no los he jugado algún día pero y si no solo me costaron 30 pesos entonces pues bueno chequen chequen las ofertones por ahí así es y así su catálogo va a crecer 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 y nunca jamás en su vida lo van a poder jugar todo pero lo tienen ya estamos viejitos pero ahí lo tienen exactamente muy bien muy bien pues este pues en estos días otra cosa relevante porque no ha sucedido muchas cosas relevantes aparte de la salida del resident 8 estamos como en sequía ahorita mayo quedan como unos menos de un mes unas tres semanas a que se estrene Loki ahí va queda un mes y cachito para que llegue Black Widow pero pues también ahí va estamos como en sequías ahorita de cosas grandes en el cine bueno ahorita en el cine yo creo que lo más relevante franquicia grande que hay es que se estrenó la película de Spiral la que es este como una continuación spin-off de Sao de las películas de Sao este está bien curioso porque dices Sao si pues es oscuro violento depresivo y está nihilista y está todo así bien bien extremo y está este Chris Rock y Samuel L. Jackson ahí en esta película de Spiral y a mí se me hizo curioso porque Samuel L. Jackson ya solo dice groserías en las películas y ya no se molesta mucho y Chris Rock no te lo esperas en este tipo de películas pero a ver cómo sale lo mismo un poquito como similar con lo de Assassin's Creed similar un poquito de que la gente como que descarta las películas de Sao porque piensan que solamente es matanza por matanza sin mucho sentido y como que no tienen relación las unas con las otras ya saben como las de Freddy o las de o las de Jason de que solamente es matar adolescentes este pelear vámonos a la otra película pero no las películas de Sao sí están muy complejas supongo que sí sí están muy complejas de hecho hace como hace un buen rato me eché como las ocho películas en casi en un fin de semana y si dices no mames esto sí está o muy bien planeado o están locos porque sí sí está como que muy hilado y sí está muy complejo y sí desarrollan muy bien a los personajes y se me hizo muy chido entonces ya la última la que se llamaba Jake Sao de 2017 ya no me gustó mucho ya fue así como que nada más esa sí ya fue nada más como que vamos a sacar otra película para ver qué onda pero esta de espiral se ve se ve interesantona entonces a ver si la veo mañana pero creo que ya es lo más relevante que se ha estrenado en estos días ya ya que se acabó Mortal Kombat y Godzilla contra Kong y y el Snyder Cut y lo demás este pues hasta que lleguen las más cosas se va a poner bueno en junio a partir de junio se va a poner bueno porque ya me parece que ya empieza a caer lo que es Top Gun 007 Rápidos y Furiosos Black Widow este el escuadrón suicida a partir de junio julio es cuando ya otra vez se va a sentir como verano de cine bueno entre comillas se va a sentir igual pero pues ya ya a ver cómo 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 sale ese pedo pero a lo que iba antes de desviarme con esto de Sao era de que en estos días salió el tráiler de Venom de la secuela de Venom donde ya va a estar Carnage ahí no sé entonces este ya me dijeron que ya lo vieron cómo cómo se les hizo cómo se les hizo ese pez pues a mí pues sí me gustó digo de Carnage solo se mencione si el juego traumático de PlayStation 1 de Spider-Man te va siguiendo entonces pues la idea que yo tengo de él es como pues un maniático así psicópata entonces creo que se me dio como la como ese esa impresión y pues se ve chido digo que se ve chido bueno sí vi también que se quejaron mucho por el tema del humor en Venom pero pues no sé también dije pues está bien o sea sí es como muy sádico el sujeto pero pues puede tener sus momentos entonces fíjate que eso del humor de Venom yo neta no encuentro el sentido de quejarse porque este Venom siempre ha sido así o sea siempre ha sido toda la historia de Venom siempre ha sido así bien cínico así que así neta al punto de llegar a contar chistes a lo mejor yo creo que ha de ser similar como a Deadpool si no menos loco pero sí más cínico no sé si te acuerdas en el juego ah ese mismo juego de Spider-Man el traumático este sí de hecho o sea te acuerdas que hay un punto donde lo vas siguiendo en las tuberías y demás y el güey te va como que te va como echando carrete y gritándote cosas y echándote chistes así o sea Venom siempre ha sido así por eso no entendí por qué se quejaron de lo de los chistes o sea pero pues bueno yo también por ahí lo relacionaba digo porque sí me acuerdo de esas partes y pues no se me hizo que fuera como el güey más oscuro del mundo digo si tiene esos momentos pues tampoco me queje mucho digo yo es la idea que tengo de él desde tiempo y pues se me hizo normal pero para decir al internet no el internet está loco ya no encuentran ni de qué quejarse y si no hay nada van a hacer algo de qué quejarse pero sí en general sí me pareció bastante chido sí me me dio como sí tengo ganas de ver la película y pues ver más de carne a ver cómo lo cómo lo ponen allí a ver cuándo se estrella se ve sobre todo porque o sea el diseño está chido no se está pensando y se ve bastante perrón ya el diseño así cuando sale si se ve se ve perrón así que dices ah no manches si se rifaron con este porque me acuerdo mucho me acuerdo mucho del Venom de Spider-Man 3 que nada más era como un Spider-Man pero negro y como que tenía los dientes y ya y bailaba y así ahí estaba el Spider-Man que bailaba y pero no si está eso fíjate y fíjate que está está curioso porque a mí la verdad no me gusta mucho la primera la de Venom o sea se me hizo así como que y ya no la volví a ver jamás pero pues sabe sabe a ver cómo les va con esta pero de o sea visualmente de que se ve chido se ve se ven perrones los 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 monos sí y saben bien además es que también pues sí es sólido no como que tampoco es que esperas muchísimo pero se ve divertida sí eso te iba a decir al menos pues divertida la otra la otra al menos tenía eso estaba estaba divertida estaba entretenida la otra la la primera de Venom pero pues a ver cómo sale cómo sale este pedo no me acuerdo cuándo se estrena esta no sé si en octubre noviembre pero sabe pues ya 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 llegará en algún en algún punto a mí lo que lo que se me hace interesante es de que este pues ver qué van a hacer o sea si van a dejar a Venom en su mundito separado aparte o si ya lo van a a cruzar con este con el otro Spiderman o con alguien más o qué van a hacer porque está ahí como que solito pero pues supongo que si no lo hacen tampoco es como que sea necesario entonces está está bien ahí nada más pues a ver cómo siguen sí como que si es como la intriga a ver si si lo van a incluir acá con nosotros y cómo lo harían porque está extraño sí sí está 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 rarito pero bueno todo se resuelve rápido con lo del multiverso ahorita está de moda eso y todos lo van a usar así que sí bueno si es una buena forma de incluir cosas está así nomás porque sí exactamente y así nomás está bien cura porque así te quitas cualquier problema que diga no pues qué hora qué pasó se va a quedar aquí la continuidad y que esto ah Venom se regresó a su planeta y ya ahí está no por no así que resuelve ¿verdad? sí 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 pero pues bueno al final también te iba también te iba a preguntar ahorita de una vez aprovechando que ya nos regresamos como que a eso ¿cómo se te hizo el final Mortal Kombat? me gustó la verdad o sea era lo que esperaba luego yo yo había dicho que no esperaba que estuviera una buena historia ni buenos personajes ni buen desarrollo de personajes yo solo quería ver violencia y pues está bien la violencia la verdad muy chida digo Mortal Kombat nunca en la vida ha tenido sentido ni en películas ni en juegos ni en nada entonces pues ir a verla con esa expectativa pues está de más entonces pues ya como con esa idea a mí sí me gustó y la verdad como que sí espero ver que saquen una una secuela para ver qué digo lo único ahí a lo mejor que sí les podría pasar de lo que dirían es que no hubo un torneo como tal pero fuera de eso yo creo que estuvo mejor que lo que bien se estaba sí sí está bien está bien cura que todo es sobre el torneo pero no hubo un torneo está bien está bien cura ese pedo pero sí no manches era era lo que este lo que yo estaba pensando de que o sea si vas a lo que vas la vas a disfrutar mucho y tan solo tan solo el Sub-Zero y el Scorpion o sea estuvieron bastante perrones así que dices no no mames se rifaron con esto o sea se agarraron a putazos buenos como les tocaba y hasta donde llegaron o sea estuvo chido sí estuvo bueno eso lo único fue que que algunos movimientos de personajes los traducían al español pero otros quedaban en japonés y otros en chino entonces digo ¿por qué no no dejar todo de la forma pero son detallitos pero fuera de eso está está bien digo no creo que se gane un Oscar pero está entretenido sí pero pues tampoco es como que quieran ganar sin Oscar o sea se volvieron se volvieron locos vamos a divertirnos y pues eso está chido si ellos se divierten nosotros nos divertimos y así nos la llevamos sí incluso vi lo de como su evaluación en el Ghost in Tomatoes y tiene como 50 de la crítica pero como 80 y tantos casi 90 de los de los usuarios y yo pues es que es que dio lo que tenía que dar un Mortal Kombat es Mortal Kombat es como era lo que decíamos es como Godzilla contra Kong o sea no puedes esperar que quieran ganarse un Oscar cuando va a subir una lagartija gigante agarrándose a golpes con un chango o sea sí es que es que como que tratar de buscar el sentido está de más digo para empezar pues no creo que tenga mucho sentido ver a un sujeto tirando patadas a lo pronto por 10 segundos en el aire entonces pues no sé qué si al menos al menos en mi sala si ya cuando hicieron el fatality este de un lado el del sombrero si fue todo se pusieron así como que oh no mames y si dije bien se rifaron yo quería ver eso está chido está chido sí está chido es lo que vine a ver es lo que vine a ver me lo dieron estoy feliz cámbara ahí tienen mi dinero denme otra quiero otra vez a ver esa madre ahí está ahí debe de seguir en algún cine ahorita como no hay mucha rotación duran meses las películas en cartelera ahorita creo que todavía sigue Godzilla contra Kong y probablemente va a seguir ahí un rato entonces este sabe pero sí todavía una segunda vuelta no estaría mal está muy entretenida hasta eso así es sí creo que sí va a seguir ahí un buen ratote bueno no tan ratote pero igual sí una semana y demás ya ya cuando nos empiecen a estrenar las cosas grandes el siguiente mes o por ahí más o menos ya que llegue la familia y Toretto y los coches voladores pues sí pero mientras tanto pues van a seguir ahí porque si no se quedan sin nada tienen que estar ahí sí pues está chido está chido ahí hay a ver este cómo prosigue la cartelera en estos meses a ver qué onda porque sí creo que la de los Crudes la segunda de los Crudes la de los Cavernícolas tiene ahí desde el año pasado como desde noviembre y todavía el otro día la vi en cartelera en un cine así dije vaya eso ya tiene un ratote ahí pero pues está está bien y lo importante es que haya con exacto sí pues sí muy bien muy bien este quieren quieren recomendar otra cosa quieren hablar de otra cosa creo que ahorita por los tiempos o supongo que porque no ha habido nada relevante ya no tengo realmente más cosas de que hablar más que fuera o sea igual fuera de las recomendaciones no sé si ¿cuándo es L3? ¿ya es en estos meses? este como en un mes ¿es en junio? sí sí es como en un mes exacto por ahí como el 10 no como el 12 13 de junio o sea como en un mes exacto sí que pues va a regresar después de que se canceló el año pasado y pues va a ser online totalmente pero pues igual ya los últimos años eran lo más importante era online entonces sí ya no contenido muy chido de todas formas y aprovechaban su espacio cada compañía para hacer puro show de alguna cosa que no tiene nada que ver con videojuegos entonces pues está bien digo no creo que había mucha diferencia entonces está está chido creo que la única diferencia va a ser para los que iban a probar The Muds pero por la de eso pues yo creo que es igual sí pues pues ya no no va a estar o sea solo no va a haber gente ahí y ya sí era lo mismo sí pero pues a ver qué qué sacan pues qué onda sí a ver qué sacan porque pues van a estar como todos menos Sony entonces todos van a sacar como sus conferencias y videos entonces como que este último año bueno el 2020 como pues si hubo como presentaciones y así pero no ninguna yo sentí que tenía como yo creo que solo excepción del creo que del Game Awards este que pasó en diciembre como que todas las presentaciones no tuvieron como esa ese feeling de espectáculo show de video juegos que siempre se había hecho entonces a lo mejor en este 3 pues como que regresan a eso a ver qué pasa igual y ya no son tantos nomás como videos porque así lo hicieron todos como los que hace Nintendo ya los hace Playstation Xbox como que no hace mucho pero nomás era trailer tras trailer y ya entonces era como pues eso lo puedes ver en cualquier momento en YouTube pues sí entonces igual ya como que igual la situación se está mejorando igual pueden hacer sus shows no con gente pero ya así como con su escenario y su su cosa así porque sí se extraña como ese espectáculo y no solo ver trailer tras trailer el sentido de estar viendo el evento en vivo y es eso o sea de ver el evento no de ver los puros videos entonces este igual y sí igual y sí hacen eso o sea que sea la pura gente este involucrada sin sin público y pues ya estaría estaría bien sí pues a ver qué porque realmente esperar cosas pues solamente juegos nuevos porque consolas las acaban de sacar se rumora mucho que van a sacar como una revisión una nueva un modelo un modelo mejorado del Switch pero pues eso tiene meses pero como que esos últimos meses han sacado como más pistas yo creo que es como el gran anuncio que pueden sacar en cuanto hardware pero todo lo demás ya es esperar juegos pues pues sí que cada quien haga sus apuestas que es lo que quiere ver y pues ya que no sorprendan se les iba a preguntar ¿hay rumores fuertes de algo? de algo que pueda pasar por ahí? o ahora sí va a ser totalmente sorprendente nada si los hay o sea bueno pero es que los que suenan son los que de todos los años y la verdad aunque Flash diga que sí va a salir y todo la neta como que yo hasta no ver no creer que son los de Silent Hill y los de Metal Gear sí va a salir téngalo por seguro yo lo sé Silent Hill y el Metal Gear 1 remake para Playstation 5 no sé yo hasta que todavía todavía te tengo más esperanzas de que va a salir un remake del Metal Gear Solid del Silent Hill a lo mejor después unos 2 3 años pero del Metal Gear vas a ver que si no este año el siguiente o al menos lo van a anunciar pronto porque sí vas a ver es que Sony y Konami han estado como muy ¿cómo te diré? muy juntitos últimamente ajá y había rumores de que Sony iba a comprar Konami pero que al final no se hizo solamente como que les licenciaron sus juegos entonces después que terminó este estudio que hizo el remake de Demon's Souls como que tenían su equipito aparte para hacer otro remake y que ya después de que terminaron esto que ya entraron en full con lo de Metal Gear Solid entonces vas a ver que sí a lo mejor no lo anuncian en este 3 pero vas a ver aunque se tarden años pues no sé yo lo único que a lo mejor no tenía esperanza de este 3 es a que digan algo de Bethesda a ver qué demonios van a hacer con ellos y que Nintendo diga algo del Bayonetta 3 que ya lleva años sin decir nada más que un grueso trailer que tenía un número 3 y ya es lo que más ¿y sabes qué? no van a decir nada otra vez es muy probable que no pero pues ahí me tienen todos los eventos esperando algo de eso y nunca hay nada pero pues ya ni modo ¿sabes lo que sí podrían sacar? yo creo que sí lo que van a anunciar es como una colección de Zelda eso yo creo que está como que todos lo hablan y está confirmado pero Nintendo no lo dicen porque pues es como el aniversario ya ves que se va a salir como el remaster del Skyward Sword y yo creo que van a ser como una colección y van a decir Breath of the Wild 2 sale marzo 2022 o algo así pero es que sí está difícil pero ¿sabes que estaría que chido que sacaran como un nuevo Mario Kart? porque es que es exactamente estaría chido pero es que el Mario Kart ahorita es pues es como es el juego de Wii U pero estaría chido ojalá sacaran un Mario Kart específico para Switch con algo nuevo pero si te fijas no creo que lo saquen porque Mario Kart 8 es como que lo que más venden Switch entonces como ¿para qué sacan otro? pero estaría chido sí yo creo que eso es más improbable creo que más probable que pongan algo de Bayonetta 3 no de Bayonetta 3 no o mínimo que anuncien un nuevo mono de la Smash y ya eso sí eso tenlo por seguro que ya sí pero no o sea de Nintendo pues no pero nada porque pues es Nintendo entonces pues nunca se sabe con ellos que pues ya me invito a tener expectativas hasta adelante sí y pues también como a ver que saca Bethesda porque pues ya ves que pues fueron adquiridos por Microsoft y pues sigue como esa duda de que si solo van a ser para Xbox y PC pero pues sí a ver que que sacan porque ¿qué fue lo último que sacaron? pues es que siguen actualizando el de los online el online ajá pero así y anunciaron como el 6 pero eso hace como 2 años 3 años y que ya no dijeron nada también hicieron el título y ya ajá está chido les van a decir ¿y el 6? ¿cuál? no se va a tardar un montón esa cosa sí no porque si el 5 se tardó un buen de rato el 6 no creo que salga así que por muy bonito que se vea pues no no le tengo trato de esperanza además están haciendo otro juego en conjunto con un nuevo estudio de Microsoft ¿no? con Obsidian no me acuerdo cómo se llama el juego pero no me acuerdo algo en conjunto ese sí no sé están como que rumoreando ahorita que ya tienen el varo de Microsoft y que ya pues tienen así como sí el varo seguro de que van a sacar como un Fallout a New Vegas el 2 pero quién sabe porque el Fallout del último del 76 como que al final sí lo medio mejoraron pero igual la gente pues se le olvidó tan desastroso que era pero igual podrían sacar un nuevo Fallout porque el 4 salió hace como 5 o 6 años entonces igual y va por ahí porque si uno es el del Skrull pues sí eso no lo vamos a ver pronto creo que es más probable que salga un antes que yo no los he jugado pero igual y pues le sacaron secuela y supongo que a lo mejor hace ser importante pueden sacar un nuevo Table Within como el 3 pues también está ahí también y si se llevaron a la compañía ¿no? si se llevaron todo todo entonces pero sabes yo creo que no tanto porque el sujeto que hace esos juegos está en otro el de Tokyo Wild lo hace mismo que Evil Within a lo mejor no no sale tan pronto o a lo mejor lo explotaron de más ese es Mikami ¿no? Shinji Mikami si es el señor del Resident hizo el Tokyo Wild y todavía no sale entonces a veces vayan a sacar otro del mismo no pues sabe a lo mejor y se lo dan a alguien más le van a decir bueno tú estás ocupado pero alguien más lo va a hacer no por eso ya no es tan chido sí 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 está canijo está canijo el cambio pero pues bueno igual estaría bien que si sacaran un Evil Within 3 esas madres han vendido bien ¿no? sí ahí no sé si han vendido más por el juego o por el sujeto que los hace pero sí han estado bien digo creo que el único prueba con estos juegos es que el tipo se sigue pasando mucho en el nivel 4 y le falta como que ya dejarlo atrás no sé si se quedó como ahí tromarillo entonces sí está chido que lo deje un poco atrás pero que ya le meta más sí pues sí y pues también como de Xbox bueno también está como como que todos lo confirman pero pues no han dicho nada es de que van a representar a Halo porque Halo pues lo presentaron hace un año y debió de haber salido en noviembre pero pues lo retrasaron todo entonces igual y pueden también pueden tener que sacar eso como que últimamente también como que a la gente ya le valió el Halo como que se decepcionaron mucho con lo que porque no salió el 6 entonces yo creo que deben de demostrar algo muy 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 chingón como para para que la gente vuelva a voltear porque pues los fans van a estar ahí pero como que la gente en general si ya se olvidó de Halo Infinite como que dijeron ah pues sí estaba culero y ya o sea ni siquiera lo sacaron o sea nomás sacaron un video y dijeron no está culero y lo retrasaron un año hasta ahorita va un año entonces no hubo no hubo como una como les digo un una pandemia si quieren entre comillas de retrasos entre los juegos después del desastre de cyberpunk así que se empezaron a retrasar todos todos los juegos ya los empezaron a retrasar porque ya nadie quiere que pase eso y está bien está mucho mejor eso no quiero volver a pagar un precio un precio completo ajá como que todos ya ya le vieron que el el negocio si se partió ahí como que como que toda la generación de play 4 y xbox one como que se acabaron los juegos incompletos pero ay los vamos a parchar ay con una actualización como que se fue perdonando por años y años y años hasta que llegó ese juego que rompió todo entonces ya ya le piensan más en sacar algo que no está completo pero es que o sea es que hay de juegos incompletos a cyberpunk y me acuerdo que hace poco aquí como la lista de cambios del parche y era una lista de cambios horrible y había muchos comentarios de bueno el juego de nuevo porque considera una cerrada de muchos planos de cambios y yo decía no manches es que parecía que no tienen vergüenza ajá sí también otra vez vi un comentario de o sea si tienes el disco o sea el juego físico ya nada más es una licencia ya nada más es que te lo deje jugar porque pues ya todo te lo descargas todo yo creo que el parche ya pesa más que el juego completo sí probablemente sí pesa mucho más el parche pero bueno aún no lo no le he seguido jugando digo supongo que si lo voy a seguir en algún momento como funcione tú ya lo jugaste sí pues sí entonces pues pues a ver qué pasa con con Halo porque pues a mí sí me interesa pero pues sabe como que han sacado como actualizaciones de pues una captura de pantalla o va a haber estas cosas o así pero pues no no han mostrado nada así como en video un gameplay pues no después de la última vez no creo que les ganas de mostrar algo que todavía no acaban bien sí y hasta eso pienso que hasta se puede retrasar más porque pues no han dicho absolutamente nada y está feo porque es como que Halo es el vende consolas entonces tampoco creo que lo quieran retrasar tanto porque si no pues no tienen nada que pues no no hay que venda consolas de Xbox o sea por lo general es Gears Halo y pues no hay ninguno porque Gears tampoco viene cercano o sea el 5 salió hace como año y medio lo relanzaron para Series X pero pues era el mismo juego nomás con mejora pero también hace poquito anunciaron que pues el estudio dijo que ya iban a entrar como de lleno a desarrollo en siguiente generación entonces eso significa que a lo mejor sacan algo en 2 3 años todavía está lejano y también como algo que venden Xbox los de Forza los de coches pero esos están bastante chidos pero también el último salió hace como 3 años lo relanzaron para Series X pero no han dicho nada anunciaron como el Forza nuevo como el chido el simulador pero esa también dijeron que ya apenas habían empezado entonces 2 3 años todavía falta entonces si bueno los más accesibles son los Horizon ¿no? o también es más chido el simulador bueno es que el simulador o sea el Forza Motorsport es como el mejor juego de coches que hay ahorita o sea es como super incluso a Gran Turismo porque si es realmente un juego muy muy completo pero como que a los que le ponen más atención porque es más arcade y más cotorreador son los Horizon entonces si esos son bastante buenos yo creo que al menos el 4 el último es algo que todo mundo debe jugar pero si o sea quien sabe el último rumor que salió por ahí como la semana pasada es que el nuevo Forza Horizon iba a ser en Ciudad de México entonces estaría interesante porque salió un güey como un desarrollador o así alguien de un estudio como que así de visita en Ciudad de México y así como que un güey le preguntó y que haces allá y como que pues así como algo de misterio o algo así o sea como ya sabrán o ya se enterarán porque estaría chido ajá estaría chido entonces pero eso también ajá tienen muy buena relación en México entonces igual estaría bien porque también habían rumorado que iba a ser como un Forza Horizon en Japón pero eso ya tiene como dos o tres años entonces quien sabe yo creo que estaría chido si lo hacen como México a ver si presentan algo este año yo creo que pero pues nada más lo de Bethesda y el Blade 2 ya si pues si y pues te digo pues de Play vas a ver que va a salir de Metal Gear Solid pues que más o sea va a ser Metal Gear Survive 2 lo sé vas a ver y pues cosas chidas ya las anunciaron o sea como el God of War y el Horizon el Gran Turismo o sea son cosas como que ya vienen a lo mejor este año no pero ya vienen entonces no sé que pueda salir por ahí porque también se ve una noticia que como que bueno es que hace poquito salió como que un reporte o así de que aparte de que Sony cerró unos estudios como de juegos chiquitos como que le metió más dinero y más inversión a los juegos grandotes entonces o sea ya sabes que los de Naughty Dog y los de pues los que hacen los God of War y todo eso entonces que van a sacar más juegos grandes entonces por ahí también ajá bueno hay un rumor que la neta se me hace necesario para el rumor es el remedio del astro posible ajá y eso te iba a decir o sea como que le metieron mucho dinero a ese estudio y que iban a sacar como un nuevo Uncharted y el remake de The Last of Us el primero para Play 5 entonces está así como de mmm por como por qué no no tiene por qué haber un remake de The Last of Us ¿no hay sentido? no 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 tiene sentido de hecho creo que a lo mejor si lo sacaran creen que vendería bien incluso o sea totalmente pero es que sí vendería bien pero es que es innecesario el juego ya se ve bien y se sigue jugando bien o sea no sé por qué quiere hacer un remake ¿qué sabe? entonces sí está así como raro eso pero pues eso es lo que le está pues funcionando a Sony porque pues a lo mejor no sacan tantos juegos que a lo mejor como Xbox que los saca así como en Game Pass o como Nintendo pero pues los que saca son como sus grandes producciones entonces sabe sabe que que presentarán pero sí Metal Gear Solid Remake ese sí vas a ver bien y en Silent Hill en Silent Hill algún día sí y ¿y se los van a dar a Kojima? no no ese ese güey ese güey no porque ese güey les vendió la no sé la aceptaba maravilla con el Death Stranding y como que no vendió tanto sí vendió chido pero no tanto entonces como que por ahí salió una noticia que ya no le iban a dar tanto a Kojima porque hasta eso Kojima Studios es un estudio aparte independiente no es de Sony y por ahí salió una noticia que a lo mejor ya también estaba buscando en Xbox para su siguiente juego oh los traicionó entonces pues pues sabe sí pues sabe es que ahorita Microsoft está como de todo el que se quiera venir véngase entonces pues ir al sería bueno pues si alguien tiene una idea Kojima y pues Microsoft lo paga pues está está bien yo creo que también yo me iría sí pues sí donde está el varo y todo pues sí y está bien no lo esculpo está bien está bien así es esto sí pues sí y pues ya eso es lo que tal vez esperamos igual y cuando se acerque el E3 podemos tener un capítulo especial de lo que de lo que esperamos y ya de lo que salió sí 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 pues ya en cuanto empiecen a llegar más cosas supongo que ahorita porque todavía venimos cargando como que lo aletargado del año pasado pero ahorita era lo que lo que le decía Miguel de que yo creo que ya de junio para adelante va a haber muchas más cosas como que para poder hablar al respecto tan sólo con este con los eventos o sea tan sólo el E3 este los estrenos grandes de cine ya que vayan cayendo más trailers de más cosas este más juegos ya como que se vaya regularizando un poquito la cosa entonces ya vamos a ir como que viendo más más información más cosillas así de repente estaba viendo y que incluso Warner que DC iba a querer lanzar un segundo DC Fandom este año también entonces pues a ver qué qué más cosas muestran y y pues ya ya veremos ahorita ahorita por lo pronto ha estado medio seco la cosa pero pues también les digo es entendible venimos cargando este todavía lo aletargado del año pasado de que no hubo nada no hubo gran cosa entonces pues ahí va ahí va ahí va y ahí seguirá ahorita antes este pasemos entonces a sus recomendaciones este personales de algo supongo que no sé qué han jugado qué han visto qué han leído qué han agarrado en estos días pues yo pues realmente no he visto mucho creo que todo lo que me había pasado en Resident Evil 8 y buscando alguna película de terror buena en Netflix pero pues no he encontrado alguna entonces no les puedo recomendar les puedo recomendar que no vean Voices es un original de Netflix ahora o sea las dos horas y pues ya jueguen Resident Evil 8 ¿Esa cuál es? no me acuerdo de esa es un original de Netflix es una película creo que es española y el inicio es bueno creo que tiene como un inicio muy chido porque se aleja un poquito del cliché bueno lo voy a decir porque generalmente es un niño que escucha voces y así y tú dices seguramente va a ser el típico niño que escucha voces y tú no sé al final los papás iban a estar indagando iban a encontrar cosas pero no el niño se muere y luego vuelven porque lo matan y yo dije ah no manches empezó chido pero no ya después ya no pasa nada creo que tenían una idea muy buena que es la idea de brujas y la inquisición pero esa idea la explotaban hasta los últimos diez minutos de la película entonces la otra hora y media fue de nada de gente a lo mejor viendo algunas cosas y platicando no hubo ningún momento de terror chido ningún un diálogo chido tampoco o aparecen de chidas tampoco no 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 entonces y ni la había escuchado no sé si si es de este año o del anterior porque no me acuerdo no sé si es algo que tengo que ver de este año o ya ya se fue con las del año pasado pero para tenerlo en consideración entonces dos horas no creo que si es de este año pero pues ya como peor y también vi la de Haunted Latinoamérica que es como pues lo que la gente cuenta pero con un presupuesto más chido y pues está bien está entretenido yo también vi esa y el primer capítulo estuvo pues interesante y pues los demás estuvieron como es que el primer capítulo está chido los demás están ya de bueno pues ya ya la voy a seguir de que dios sí creo que nomás son como cuatro cinco no me acuerdo ajá lo chido es la producción que se ve más como mejorcita pero sí la historia ya después se vuelve mi demensa entonces no fue lo único que vi en este en ese tiempo y pues son mis únicas recomendaciones y no recomendaciones muy bien muy bien muy bien sí está está perfecto tú Flash pues tampoco vi mucho hoy precisamente se estrenó como se puede ser una segunda temporada de la serie de Love Dead Robots esa serie me gustó pues la primera temporada y creo que este fin de semana la voy a ver la segunda temporada porque son como a lo mejor yo les había platicado son como cortos todos son cortos aparte o sea son como 15 capítulos y a lo mejor un corto dura tres minutos a lo mejor otro veinte pero tienen como temática diferente cada uno está como raro porque a lo mejor unos son de terror otros de ciencia ficción otros de amor otros de drama pero todos son como animados o sea todos tienen una animación diferente y están bastante no todos pero están interesantes los cortos y no sé como es como esa serie es como salió y como que nadie le hizo caso y como que de repente salió en popularidad hace unos meses un par de años y pues de repente Netflix le sacó otra temporada entonces yo creo que me voy a encargar de ver eso pero si tienen chance vean la primera temporada yo me aventé todos en un día porque te digo no duran todos igual unos son cortitos otros un poquito más largos pero sí está 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 chido está como variado pero te digo son animaciones y hasta eso o sea todos son como con temática de adulto o sea te digo unos son de terror otros a lo mejor tienen sexo explícito violencia pero pues cada uno te cuenta una historia diferente pero es que está raro de explicar porque si cada historia está o sea si nada está como relacionado no es como muy conceptual o sea de que más que desea de la historia junta de que hagas una historia entre todos es más como el concepto entre cada capítulo ajá cada capítulo tiene su concepto su idea pero yo te digo yo creo que lo único que los relaciona es que todos son cortos animados pero están están bastante interesantes todos los o sea la primera como temporada entonces si tienen chance pues vean a lo mejor a lo mejor si les va a gustar ahí como una uno que otro corto entonces pues si ahorita estoy repasando los capítulos y solo hay uno con dos uno o dos con así como con personas reales entonces si tienen que verlo tienen que experimentarlo entonces si denle la chance también me aventé o sea esto si ya es como un gusto muy muy personal la segunda temporada de de campo cretáceo la animación de jurassic world ah si es cierto la que está ahí en netflix verdad ajá me aventé la segunda temporada y en resumen es lo mismo que la primera temporada o sea pues si es continuación directa siguen los mismos morrillos ahí en la isla entonces tienen la misma primicia pues hasta eso la misma temática los capítulos siguen lo mismo entonces ya está enfocado para niños pero pues si te gustó la primera pues ve la segunda es prácticamente lo mismo tienen el mismo ritmo todo ahí introducen unos nuevos personajes y así unas cosillas pero está chida está para que te entretengas un ratito icon con los niños de la casa y ¿cómo está el canon de esa cosa? ¿esa cosa es relevante para las películas o agarra de las películas o es totalmente separado? no si si es de las películas ocurre el mismo tiempo que Jurassic World entonces es como de unos murrillos los invitan como los invitan al parque como a un paseo o algo así entonces ocurre el desastre de la película y entonces ocurre a la par y pues ya es cuando ahí se empieza a desarrollar la historia de esos niños entonces sí es canon o sea pasa el mismo tiempo que la película entonces más que nada pues es la la sobrevivencia de los niños en la isla está bastante entretenida está divertida los personajes están como clicheados pero o sea está así como que el clásico nerd el clásico deportista la clásica niña rubia o algo así entonces son como pues tienen sus personajes bastante encajados o sea bastante directos estereotipados pero pues está está bien la animación está chida los dinosaurios hasta eso les quedaron pues bien y si no está tan seria porque pues es un show de niños porque llega un punto en que un niño doma un dinosaurio y se lo hace compa y le hace el paro y así entonces pues está chistoso está divertido es para niños pero pues si quieren saber algo más de jurassic world pues ahí está y pues yo creo que nada más he estado jugando un juego que a lo mejor luego de ese hablo un poquito más porque si me quiero extender a lo mejor hago un video o una reseña que es el de terminator resistance sí es un es un caso ese juego entonces igual y después ¿por qué? ese salió reciente ¿no? creo que si lo había escuchado bueno en resumen así superé en dos tres minutos ese juego se lo hace como dos años pero sí fue hecho por un estudio así bien chiquito como que obtuvieron la licencia y ah podemos hacer un juego y ocurre lo que es la guerra pues Skyn o sea el futuro o sea entra todavía en el canon de entre la 1 y en la 2 porque ya la reciente pues borró todo de las demás entonces sí entra todavía en el canon antiguo y entonces te narra la guerra de de las máquinas y salió hace como dos años pero fue así como un título chiquito porque fue un estudio chiquito quien lo hizo pero fue así como lo vendieron como la gran producción y así todo y la verdad no no le no le fue tan bien porque si estaba malón entonces pues ya pasó el tiempo y hace como dos semanas le sacaron un parche para playstation 5 y xbox series así o sea para que corriera mejor y todo eso o sea ya nativo para nuevas consolas y fue cuando lo ah porque el juego todavía o sea nunca ha bajado de precio todavía lo venden a 60 dólares entonces pagar por un juego entre comillas indie y no tan bueno por tanto precio como que detuvo a muchas personas yo lo encontré en oferta por eso lo compré creo que me suele como 400 pesos uy todavía estaba medio altillo así sí ajá porque sí y es así como de tiraje limitado porque sí o sea es una compañía bien chiquita quien lo hizo pero como que si ambicionaron mucho y no les quedó incluso las versiones de play 5 y xbox series creo lo sacaron así también con un tiraje súper reducido porque pues no no tienen varo entonces sí ese juego es un caso porque si está malón y si muy a huevo lo estoy jugando nomás porque pues es terminator y a mí me gusta dos tres horas las primeras dos tres horas sí están estuve a punto de quitar el juego ir a venderlo porque ya no lo aguantaba dije por más fan que sea esto no no tiene perdón no tiene perdón de dios pero después empecé a poner interesante dije bueno ya ya lo aguanté pues hay que hay que acabarlo entonces digo es un caso tengo sentimientos encontrados y así en resumen recomendado para fans así súper hardcore de terminator o si lo encuentran a precio reducido de otra forma ese juego pues no 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 tiene mercado no hay razón para que alguien lo juegue entonces ya por ahí me lo aventé entonces igual ahí tengo muchas cosas que platicar sobre eso entonces ya en el futuro veré cómo lo haré pero sí está está interesante ese caso de ese juego sí de hecho porque no o sea algunas con todas excepciones no he escuchado a nadie hablar de él jamás y es como juego de porque también juegos como que de películas ya no salen tantos entonces como el otro día que me enteré que hay un juego reciente de Mad Max y dije oh vaya también eso pero sí sí estaría interesante que dieras como que la visión a fondo de qué fue lo que lo que pasó cómo está el juego porque si no he visto mucha información o sea sabía que estaba ahí pero no he visto mucha información de ello ajá sí entonces te digo sí porque te digo no 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 fue el gran lanzamiento por por lo pequeño que fue el proyecto pero es que te digo está raro fue un proyecto pequeño pero sí está como como que lo quisieron hacer súper grande pero no sé está está raro pero bueno ya después hablaré de eso sí pues sí ya ya veremos qué onda y pues de mi lado creo que no no tengo gran cosa realmente ya pienso este lo mismo la misma cantaleta todavía no lo acabo me falta el último capítulo pero si tienen chance y ganas vean Invincible en Amazon Prime esa madre está o sea esa maneta se rifaron con esa madre este aunque sea animada no lo vean de decir ah es que es animada no tiene no esa madre si se rifaron aunque sea animada si está muy 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 chingón ya casi lo acabo ya sé cómo va a acabar supongo pero está me ha gustado mucho porque está muy diferente o sea incluso aunque yo haya leído todo ese pedazo de los cómics hasta más adelante este está muy diferente entonces me sorprenden incluso con cosas o sea está está muy perrona sí está muy chida y se siente como que sí le metieron mucho varo porque hay mucha gente en las voces que si dices no a este güey si la tuvieron que pagar bien le tuvieron que que soltar una buena cantidad de varo entonces pues está chida rífensela ahorita estoy viendo esa madre estoy siguiendo la Agents of Shield ya no tiene mucho propósito ver Agents of Shield pero quiero ver cómo acabó este digo que ya no tiene mucho propósito porque creo que ya oficialmente ya no es como que canónica para el MSU este hasta que digan lo contrario no sé es complicado pero pues ahí está ahí está Agents of Shield también a ver cómo cómo prosigue y recomendación lo mismo de la otra vez échenselos lo del canal del Relatos de la Noche está está muy chido yo creo que ahorita he estado escuchando mucho de ellos todos los días para trabajar y yo creo que ya ahorita este ya me eché muchos videos de ellos ya no ya no me he topado con videos nuevos de que me falten de ver porque si los he estado escuchando como que a diario muy muy seguido y están 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 chidos échense échense también eso y pues ya creo que recientemente nada más porque estoy leyendo empecé a leer ah sí empecé a leer el libro de Star Wars pero el de la República el de la High Republic que es el proyecto nuevo que es totalmente separado de todo lo demás para que la gente ya no se pelee por ello es totalmente aparte y no sé si lo hayan publicado ya aquí no creo creo que todavía tiene que ser por Estados Unidos yo lo conseguí por Amazon de Estados Unidos y está chido se siente si se siente como un respiro muy 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 fresco de de todo esto porque todo es nuevo todo es totalmente nuevo entonces se siente aparte como que tienen mucha libertad y está chido estuve leyendo creo que voy en la página 100 me eché como 50 de un centón de que dije no no manches o sea empieza empieza muy interesante empieza lo que va el primer libro de ese de la High Republic de Star Wars y se me hizo muy muy perrón este de recomendación pues supongo que ya si son muy metidos a esto pero están chidos los libros de Star Wars o sea están están chidos se mantienen por sí solos y por lo general la gente no se pelea por ellos están están a gusto están chidos te los echas rápido y hay cosas muy interesantes ahí ahorita yo creo que en los últimos meses me he echado como 5 o 6 pero están están perrones aunque no aunque sean como sus cositas aparte yo creo que eso a lo mejor es lo que les da como valor de que no están tan amarrados a las cosas a las demás cosas entonces este pues está chido está chido si te gusta hay cosas interesantes si hay como de cada como para cada gusto porque me di cuenta que por ejemplo los dos libros de Padme los de La Reina los de Padme Amidala son como incluso libros para adolescentes o sea para niñas para para muchachos adolescentes si están como muy tratados muy ligeros así muy bonito como que trata mucho de esos temas de las cosas que quieren hacer de este de su futuro de lo que se van a dedicar está como muy interesante y se me hizo interesante eso de que a pesar de que es Star Wars es como totalmente un tono diferente es totalmente va para otra para público incluso diferente y aún así están bonitos están chidos los libros eso este me ha estado gustando mucho entonces pues he estado leyendo mucho eso he estado leyendo también ahorita Shaman King que lo van lo llevan publicado aquí Panini van como en el tomo 6 y no me acordaba que está muy chido el manga está muy perrón está muy está interesante está ligerito pero está interesante está chido si pueden si les gusta si quieren y nunca se han dado el chance leer Shaman King ya para acabar la película que creo que curiosamente y se me hizo así interesante que dije oh vaya nunca esperé esto la película de Kimetsu no Yaiba que incluso aquí tenía o sea tenía en Japón su récord de la película más taquillera de Japón y no sé qué tanto incluso aquí estaba viendo y ya se volvió la película más taquillera de lo que va del año igual no suena muy difícil porque no ha habido gran cosa pero ya considerando que los cines regresaron y todo y que ya lleva como un mes allí en pantalla está interesante de que ya una película de anime como de nicho entre comillas de algo que tienes que haber visto una serie antes una temporada antes y luego la película que se mantenga tan arriba y que esté tan arriba y se vuelva tan popular y está perrona si no la han visto está chida lo bueno de esa cosa es que es el despliegue así el pico el despliegue espectacular de lo que la animación japonesa puede hacer entonces está está realmente espectacular para verla en el cine sí está muy muy chida tengo mis cosas con ella pero pues supongo que ya hablaré de las cosas que tengo con ella cuando escriba la review que ya en uno de estos días toca pero sí está bien pero la cosa es que pues sí obviamente tienen que haber visto la otra serie la serie está está chida también es como el pico también de lo que la animación y el diseño de sonido los colores y la fotografía animada y todo puede puede llegar en animación japonesa entonces está está chida si tienen el chance y si les gusta esto y pues creo que ya creo que de hecho no tenía muchas más cosas este ah bueno una última cosa porque me gusta traerlo como que a mención cada vez que puedo porque es importante este otra película mexicana que vi el otro día la vi en el cine y si me quedé así de oh vaya no esperaba esto eso está interesante una película mexicana que ya no creo que esté ya yo creo que ya ha de haber volado de la cartelera también se llamaba el diablo entre las piernas este a lo mejor a mucha gente no le va a llamar la atención porque es de esas películas largas duraba casi dos horas y media a blanco y negro mexicana o sea tiene como que todas las cosas que a la gente le va a rehuir pero estaba muy buena o sea estuvo muy buena esa y la de ayer maravilla fui que también estaba blanco y negro pero no estaba tan larga esas dos mexicanas son las últimas dos películas mexicanas que he visto y si me quedé así de wow no manches o sea si tenemos industria nada más es de saber dónde buscarlo o sea saber qué buscar si están muy buenas y pues recomendadas no sé la verdad dónde las puedan ver supongo que en futuro van a estar en blim en amazon prime a lo mejor pero están muy buenas este si es buen cine mexicano y no he visto los trapos sucios ni medio hermanos ni cómo se llamaba la que viste en amazon prime el otro día flash la de guerra de likes ah sí no voy a ver esas cosas no lo hagas no no es como lo de cindy la regia no me abstuve de ver cindy la regia y jamás lo vi y no voy a ver esas cosas uno sabe o sea te pones bien malinchista luego luego pero uno sabe qué cosas qué cine mexicano si quieres ver y qué cine mexicano no quieres ver entonces no sí ya no voy a volver a ver comedias románticas mexicanas jamás pero es lo que les decía se estrenan películas mexicanas no independientes sino más chiquitas y con estrenos reducidos aquí y allá nada más es cuestión de encontrarlas de ver aquí por ejemplo aquí en aguas calientes este que les digo que se estrenan en el cristal y nada más en el cristal o sea está curioso eso pero pues sí es cuestión de saber dónde y cómo y pues ya chequen si tenemos industria búsquenle y pues creo que ya creo que ya eso es todo de mi lado también no sé si quieran ustedes decir algo más antes de partir que ya estamos viejitos no yo creo que yo no dije lo que tenía que decir nada por el momento mi estimado muy bien pues pues vámonos a vivir es que dependiendo del día que estén escuchando esto como dice Dross pero ya aquí son casi nuestra una de la mañana entonces vámonos ya a mí porque ya estamos viejitos ya estamos viejitos entonces pues nos despedimos muchas gracias por por esto por esta larga espera que las que les hicimos hacer sin su contenido favorito pero pues ya ya nos echamos un poquito más de dos horas de pues de la actualidad entonces esperemos que les haya gustado mucho a los escuchas de este de este podcast pues sí otra vez muchas gracias por escucharnos y pues ahí denle like suscríbanse compártanlo por favor y pues se los agradecemos mucho por ahorita sí pues lo mismo este lo mismo de siempre chequen la página estamos subiendo cosas a veces de repente chequen los streams de la monita también ella de repente los hace a veces le da hueva a veces a todos nos da hueva pero este pues ahí estamos de repente metiéndole con cosas que nos gustan hay este pues muchas gracias a los 12 güeyes que nos escuchan y pues ya supongo que la siguiente o no sé ya lo haremos para embriagarnos y ya hace falta hacer un chupi stream dirían las chavitas estas que transmiten este no si hace falta ponernos hasta la madre en el podcast este para que escuchen cómo nos peleamos y sobre todo Miguel que es el más alcohólico pero sí pero yo no me peleo creo no eres un alcohólico tranquilo sí es cierto tengo que tengo que ser un alcohólico responsable sí eso sí y pues ya creo que es todo muchísimas gracias y ahí nos vidrios ahí nos vemos y dale pues a los vidrios a los vidrios a los vidrios Gracias por ver el video.